Campo Azul presenta 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 Bueno, buenos días, Ceci, buenos días, doctora. Buenos días. Ya estamos aquí. Mucho cariño. Bueno. Qué barbaridad. Doctora Berta, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, pues estamos aquí en este programa bello y hermoso de Arriba Corazones. Y sobre todo que es un día, pues, muy bueno a hoy. Es un día que nos están indicando que hay muy buenas cosas que hacer. Y sobre todo, muchas soluciones que va a haber. Eso es lo más importante de la vida. Y sobre todo, entrar en ti mismo. Entra en ti mismo para que veas todos tus errores que tienes y los puedas quitar. Quítalos, por amor de Dios. Porque esos son puras toxinas que hacen daño a tu cuerpo. Así que, olvídalo. Así es. Olvídalo. Olvida todo. Arriba ese ánimo y arriba, corazones. Corazones, así es. Angelito, ¿cómo está mi chef? ¿Qué vamos a cocinar ahora? A ver, platíqueme. Pues, vamos a preparar un delicioso pozole vegano. ¿Cómo ven? Ah, qué chula. Wow. Pozole vegano. Rico y sabroso. Se me antojó el pozole, fíjese. No, y huele riquísimo. No, y sabe. Oye, que por comerlo. Exacto. Es un alimento tan tradicional que lo vamos a modificar de una manera muy rica. Muy bien. Pues, para que nuestro público se prepare, se aliste y comience a participar, a hacer sus preguntas, acuérdese que mañana vamos a elegir a la persona afortunada, al niño, a la niña, a usted, porque nos tienen que mandar su video. Sí, sí, es bien importante para todos nuestros amigos y amigas que nos ven a través de nuestro programa Arriba Corazones, ya sea en Facebook Live, o nos están escuchando a través de Radio Fórmula 790 de AM. Quiero informarles que tenemos regalos, híjole, se han ido incrementando esos regalos que tenemos para ustedes, pero ya sabe la manera de hacerlo, obviamente, es unirse a nuestras redes sociales a través de nuestra página programa Arriba Corazones, ahí en Facebook Live, darle también me gusta y suscribirse a YouTube, darle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones, pero sobre todo lo más importante que tiene usted que hacer es mandar un WhatsApp al 3317-400-906 con el audio o el video de su pequeñín diciendo... Tienen que cantarlo tres veces. Tienen que cantarlo tres veces, así es, vamos a enseñarles para que vean cómo se tiene que cantar esto, que es nuestro WhatsApp. A la una, a las dos y a las tres, 17-400-906, 17-400-906, 17-400-906, 17-400-906. ¡Bravo! Pero, ¿cómo lo tiene que decir, Ceci? ¿Cómo lo tiene que decir? 17-400-906. Así, los pequeñines, ¿eh? Yo me vi como pitufina, me cae, se vio medio raro eso, pero bueno, así es como tiene que funcionar esto, mándenlo, porque tenemos regalos para ustedes solamente mañana viernes. Así es, mañana viernes, único día que les vamos a hacer un regalo espectacular para todos ustedes, ni se imaginan unos postres de Pine de Sky y unas cosas que, bueno, mañana los vamos a hacer. Y bueno, vamos a felicitar este día a todo nuestro público que cumple años, algún aniversario importante que celebrar este día, hoy es santo de Santiago y de ustedes y cumpleaños, también muchísimas felicidades, felicidades a todos los Santiago. ¡Bravo! 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 Al bisneto Santiago. Santiago, es mi nieto. Mi nieto, es Santiago. Felicidades a su nieto, Santiago Y bueno, Ceci, yo tengo un abrazo muy grande Para un amigo que quiero muchísimo Él es Santiago Coronado Que hoy cumple cuarenta y cuatro años de edad Cuarenta y cuatro años de edad Ya está un poquito mayorcito Santiago, pórtate bien No, la verdad es que Santiago se porta muy bien Presidenta municipal de Tizapán, el Alto Jalisco Que le mando el más fuerte de los abrazos Hermanito, por ahí nos vemos para festejar Muy bien, pues a todos los Santiago Ya lo dejan hablar a usted, Angelito ¿Tiene alguien, algún Santiago? No tengo ningún Santiago Pero unas felicitaciones a todos, todos, todos los Santiago Muy bien Felicidades ahí Muchas felicidades Vámonos al significado del nombre Adelante Conoce el significado de tu nombre en Arriba Corazones Santiago, significado, el que cambia Características, es intuitivo, inquieto, curioso Y usa su gran sentido común para dominar las situaciones Siempre está en continuo aprendizaje Ya que se interesa por todo Amor Necesita admirar a su pareja Muchas felicidades a todos los Santiago Y bueno, pues vámonos a Cinemex, la magia del cine A disfrutar todavía las vacaciones de verano Que todos los chiquitines se vayan a Cinemex Dígale a papá, mamá, llévame a Cinemex, la magia del cine Pero sobre todo si tienen que ir a Cinemex Acueducto no se les olvide porque tenemos las mejores instalaciones Un estacionamiento totalmente equipado para que no sufra de inundaciones Pero sabe que además de todo eso es gratis No va usted a pagar absolutamente ni un peso por el estacionamiento Así de que con lo que se ahorra se puede comprar palomitas, chocolates, golosinas Y muchísimas cosas más que tenemos en Cinemex Acueducto para todos ustedes donde se exhiben las mejores películas Tenemos una cartelera que ni se imagina Las salas más cómodas, usted va y disfrute de unas salas con pielecita Que están padrísimas Cinemex, la magia del cine Vámonos a Tapatío Tour, visitar toda la zona metropolitana Ahorita con los nublados aquí en la zona metropolitana Está padrísimo subir, bajar Tomarte las selfies No, una nieve, se me antojó una nieve de garrafa en Claquepaque Ay, deliciosas esas que no podemos decir el nombre Pero la verdad son las mejores del mundo Porque nos conocen muy bien, ven el programa de Arriba Corazones Para nuestros amigos de esas nieves deliciosas Que están ahí en la calle principal de Claquepaque Donde hace unas filotas la gente Y porque la verdad vale muchísimo la pena Son las mejores del mundo mundial Muy buenas, muy buenas Pues vamos a Tapatío Tour a disfrutar de Claquepaque, de Guadalajara, de Zapopan De una manera increíble desde las 10 de la mañana Y hasta la cita de la tarde Puedes subir y bajarte las veces que quieras Tomarte tu selfie y escuchar las mejores narraciones de nuestra ciudad Así es Recuerden Tapatío Tour Y vámonos a la Arena Coliseo este domingo Domingo familiar con todos los niños Recuerden Los pases que les estamos regalando es muy importante Que sepan Van a llegar al segundo módulo de la Arena Coliseo Dicen que vienen de Arriba Corazones Presentan su identificación Y les van a dar el pase doble Para la Arena Coliseo este domingo Domingo familiar Y vámonos a Tapatío, Tapatío, Bolerama, Tapatío No Tapatío Tour Así es Tapatío, Bolerama, Tapatío Para todos ustedes Las mejores instalaciones para que hagan ustedes sus torneos Ya sea familiares, escolares Del trabajo que de repente quiere usted convivir con sus compañeras o compañeros de trabajo Llevesolos a Bolerama, Tapatío Donde va a disfrutar de las mejores instalaciones Con más de 30 años de tradición Además, ¿qué cree? Tenemos regalos para todos ustedes Tenemos cinco pases con 24 tiros Cada uno para cinco personas ¿Qué puede usted pedir más de esto? Así es Bolerama, Tapatío Bueno, pues a marcar aquí al 3330-1106-17400-906 Les quiero recordar a todo nuestro hermoso público Que si quieren saber del programa de Arriba Corazones Siempre intégrese a las redes sociales Importantísimo, Ceci Que se inscriban a nuestra página Programa Arriba Corazones a través de Facebook Y vean todo lo que estamos haciendo Porque tenemos sorpresas muy padres para todos ustedes La verdad es que Arriba Corazones Siempre preocupado por llevarles lo mejor Estamos haciendo cosas muy interesantes Además, si quiere usted ver alguna entrevista Ya sabe, en nuestra página de YouTube Darle suscribirse Y darle like ahí a la campanita Click Para que le lleguen las notificaciones Tenemos cosas muy padres para ustedes Pero todo esto lo voy a tener solamente A través de nuestras redes sociales Porque ahí es donde estamos más cerca de usted ¡Bravo! Vámonos a nuestra frase, señor productor Adelante La frase del día Llegamos a las soleadas playas Para ocuparnos de mantener el sol apartado de nuestra piel La sal fuera de nuestros cuerpos Y la arena fuera de nuestras pertenencias Herma Bonnick Oye, qué manera de no vivir, ¿verdad? Claro ¿Verdad, doctora? ¿A poco no? Vamos a la playa Pero no queremos que nos dé el sol No queremos que llenarnos de arena No queremos que... No, bueno, pues entonces ¿A qué vamos a la playa? Quédense en su casa No, vamos a disfrutar de la playa Como debe de ser Al natural Ahí acostaditos Como debe de ser ¿O no, doctora? Claro que sí Llenarnos de la madre naturaleza Porque el sol La combinación de todas las sales que tiene el mar Y la arena Son altamente beneficiosas para nuestro cuerpo Y si usted no se asolea Y si usted no se entierra en la arena Y si usted no camina en la arena Y si no se echa un chapuzón en el mar Pues a qué va Mejor quédese en casita Así es Bravo por nuestra frase Cocina Bueno, pues ya estamos en nuestra sección de cocina Angelito Entonces vamos a cocinar Un pozole vegano Perfecto Oigan, de veras Hay que hacer un pozole vegano este fin de semana en casa Claro que sí Yo creo que algo diferente, ¿no? Así es Además nutritivo Y no nos hace daño No sé si para la gente que batallamos con el ácido úrico de pronto Con muchas toxinas que de repente trae la carne Hoy lo vamos a poder disfrutar Exacto Como debe de ser Con pozole vegano Vámonos a los ingredientes ¿Cómo es? Porque ya estoy ansioso A ver, en el pozole vegano Vamos a comprar el maíz Nuestro pozolito así sabroso, normal O lo tenemos que la cocción es diferente No, la cocción viene siendo la misma Si lo vamos a comenzar desde cero Pues hay que mistamalizarlo y así, ¿no? Pero pues tenemos ahora la grandiosa ventaja De que ya nos venden a veces el maíz Ya nada más para poderlo cocinar, ¿no? Entonces podemos hacerlo así para ahorrar tiempo, ¿no? Y si gustan vamos con los ingredientes ahora sí Adelante, vámonos con los ingredientes ¿Qué necesitamos? Vamos a necesitar un kilo de maíz para pozole 500 gramos de portobelo Sal con ajo al gusto Y para el recaudo vamos a necesitar una cucharada de aceite Media cebolla Un diente de ajo Cinco piezas de chile guajillo Cinco piezas de chile ancho Y un puré de tomate Qué sencillo, ¿no? Muy padre Todo, nada más eso es lo que necesitamos Es nada más lo que necesitamos No, bueno Y después nos lo vamos a necesitar comer, obviamente Claro que sí Pero bueno Manos a la obra, manos a la obra ¿Qué vamos a hacer? Claro que sí, bueno Vamos a comenzar a Vamos a hervir nuestros chilitos en agua Con un poco de cebolla y ajo O sea, vamos a hacer el pozole vegano rojo Así es No blanco Rojo, rojo Para que se nos antoje más todavía, ¿no? Y ya que lo tenemos hervido, lo vamos a reservar y lo vamos a licuar para comenzar con nuestros ingredientes Entonces vamos a comenzar licuando Ajá Lo podemos licuar o bien podemos utilizar ese aparatito que usted trae muy fácil y muy práctico, ¿verdad? Claro que sí, este aparato no es para hacerle promoción ni nada, pero nos evita no ensuciar tanto Oye, Chet, nos sirve hasta para hacer los licuadores fritos, ¿no? Exacto Molernos más fácil que la licuadora, batalla mucho Así es A mí me encanta usar eso también en los frijoles Directo de la cazuela, ¿no? Muy rico Pues estamos usando una licuadora de mano La podríamos llamar así, se puede hacer una licuadora de mano Sí Para hacer nuestra salsa o nuestro licuado de chibos Así es Así de fácil vamos a hacer el licuador de chibos Ahí en casita para que vaya recordando nuestros ingredientes Váyolos anotando, nuestros amigos de Radio Fórmula 790 de AME que están por ahí ya muy pendientes de todo esto que estamos haciendo para ustedes Nuestro pozole vegano Así es Entonces primeramente licuamos el chile ya cocidito totalmente Así es, así es como nos va a quedar Oye, padrísimo, ¿eh? Y rapidísimo, chef Y luego, listo Bueno, vamos a comenzar ahora sí a utilizar el portobelo Lo vamos a recortar Ahora sí con el tamaño que a nosotros nos guste Pero entre más grandecito para que parezca pedacitos de carne A ver, entonces el portobelo va a ser la carne del pozole Así es Ay, a mí me encanta el portobelo Es una chulada Buenísimos Hamburguesas de portobelo, Ceci Hamburguesas Bueno, es que es tan, 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 tan versátil para cocinar, ¿verdad, Ángel? Así es, es un ingrediente muy noble Que lo podemos utilizar y sazonar de diferentes maneras Y queda delicioso Vas a tener la sensación como que te estás comiendo el cachitito del cerdo así, rico Claro Vamos a agregar a la cacerola Así es Allí el portobelo, el que quieras comprar, ¿verdad? O sea, ya todo depende Es muy caro el portobelo Bueno, ahorita está variando entre los sesenta y cincuenta y nueve pesos ¿En serio? Sí, claro Regalado Muy, muy barato Una carne Una carne No, la carne anda sobre ciento cuarenta, ciento treinta pesos El kilo, la más económica Y rinde muchísimo Sí, la verdad que sí Oye, pues voy a llegar a hacer mi pozole de portobelo ¡Portobelo! Claro que sí, va a quedar delicioso Portobelo Así es Me suena muy italiano el portobelo Así es Entonces, en esta receta en sí todos los ingredientes son muy baratos Por lo regular tenemos que el chile guajillo, el chile pasillo y todo ahí en el La cena, entonces nos vamos a andar gastando unos sesenta, setenta pesos cuando mucho Perfecto Entonces, vamos a cocinar primeramente el portobelo en nuestra, en la sartén Que es bien importante Y ya que está cocinado o acitronado, ¿cómo podríamos decirle, chef? Sí, lo vamos a, de cierta forma, acitronar Le vamos a agregar lo que viene siendo nuestro recaudito Ajá, el recaudito va junto con el portobelo cuando lo usamos aquí este Así es Salteando un poquito No, bueno, esto está tomando un color increíble Ahorita le vamos a agregar nada más la mitad porque estamos preparando cantidades más pequeñas De lo que viene en la receta Yo creo que el maíz pozolero que trajiste, chef, es como los que delata o es algún tipo de maíz que venden en los mercaditos ya precocido No, es de lata Es increíble, la verdad es que ya yo me lo estoy saboreando, me lo estoy, esto está delicioso Oye, chef, la verdad es que yo ya estoy esperando el momento mágico de este día que es probar este pozole vegano Claro, huele riquísimo y sobre todo este chilito que haces Hace un adobo y literal te huele ya a carne Sí, ya te huele a pozole sin necesidad de todas las toxinas A ver, el pozole que vamos a comprar ya es precocido Bueno, yo utilicé el precocido pero Precocido Hay uno que venden que nada más hay que meterlo a cocción Y pues nada más le agregamos agüita, sal, un poquito de ajo y cebolla Y listo Y listo, lo dejamos servir por una hora, hora y media más o menos Pero en esta ocasión lo compramos así para ahorrar tiempo Ahora nuestras vidas son tan ajetreadas de trabajo, casa, niños y todo Entonces hay que utilizar el menos posible en cocina Bueno, mientras nuestro portobelo continúa Yo lo muevo, chef, yo lo muevo No, tranquilo, hombre Vamos a partir nuestra lechuguita Muy bien En Macedonia Que va a ser lo que nos va a dar y aportar lo que es la parte Pues todo, la verdad es que todo es natural en este caso Aquí no va a haber ninguna toxina, lo va a disfrutar de usted increíble Aquí lo que estamos haciendo es hacer un movimiento muy padre con este portobelo Así es Aquí que ya están comiendo mi buen Juan Piz Que se está ganando un regalo muy especial para también en estos días que le traemos a probar un delicioso pozole vegano A ver, hermano Ahora vamos a agregar lo que viene siendo el grano Muy bien En el grano Agregamos el grano Muy bien, ya estamos Vamos a agregar todo, todo Delicioso ¿Lo revolvemos igual? Por favor Sí, ok Vamos a revolver un poquito lo que es nuestro granito Así porque también Ya empieza a oler a pozole Ya huele a pozole Qué rico, ¿no? Vamos a utilizar Ahora que estoy un poquito gordito ya huelo así medio raro Vamos a utilizar un caldo No quería decirte ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar un caldo de verduras para agregarle un poco más de sabor Caldo de verduras para el pozole vegano Así es Ok, ya está revuelto Agregamos el caldo Vamos a agregar el caldo Rico y sabroso Batimos muy bien, por favor Muy bien Aquí seguimos batiendo para que todo se integre Oh, buena noche Qué delicioso se está viendo Estoy babiando No sé si lo puedan ustedes ver ahí desde casita Si ustedes las personas que nos están escuchando a través de Radio Fórmula No se les olvide que esta receta la van a encontrar a través de nuestra página de YouTube Programa Arriba Corazones Para que como usted es saludable, sin culpa Y esto se digiere además en un rápido Rapidísimo Sí Así es Que te da mucha hambre ¿Verdad, doctora Berta? Claro que sí A ver, doctora Berta ¿Qué tenemos de proteínas aquí, propiedades, vitaminas? Dígame Bueno, en primer lugar, casi la grasa no existe Las proteínas que nos está dando el champiñón O el que viene siendo el montequé El portobelo Portobelo Ya le quiero cambiar Y el chile, bueno, pues ese te ayuda a muchas gentes Le tienes miedo al chile Pero ese te da una gran cantidad de sustancias que te ayudan a la gastritis Aunque tú no lo creas La lechuga, bueno, pues por ser un fruta verde Bueno, pues te va a dar la vitamina C El limón también, la vitamina C Y quiere decir que es un alimento completo El jitomate con potasio Y así que es un alimento completamente Pues nutritivo Delicioso Y sobre todo sin ninguna toxina Exactamente Esto es lo mejor Qué rico, ¿no? Bueno, pues ya está listo, ¿no? Ya está listo Vamos a dejar hervir unos 10, 15 minutos Y listo Vamos a agregar Nuestro plato pozolero En un momento dado también podemos revolver de algunas diferentes clases de hongos, ¿verdad chef? Claro que sí Hasta quedaría más rico, ¿no? Portobelo, champiñón, setas No, bueno Las setas para darle otra apariencia Unas de la orejita Otras como de la trompa ¿Talos? Sí, la verdad Diferentes tamaños, claro que sí No, no, delicioso, la verdad No más, qué color está tomando esto Y bueno, además como lo está montando nuestro chef En un plato tradicional Aquí en la cazuelita Vamos a agregar lechuguita ¿Qué te parece si le echamos de una vez un chorrito de limón? Un chorrito de limón ¡Ay! Bueno, mi pasión y mi debilidad es el limón, chef ¿Qué les parece? No, bueno, increíble ¡Qué rico! Les invitamos para que disfrutan ustedes de nuestro delicioso, delicioso pozole vegano Para ustedes que no comen carne Porque quieren cambiar un poquito su dieta Y este que viene completísimo Además, como decía la doctora, no le tengan miedo al chile La verdad es que este tipo de chiles, como son naturales, no nos perjudican Al contrario, nos ayudan Nos ayuda bastante Qué rico, ¿eh? Muy sabroso ¿Cuánto aproximadamente este pozole y para cuántas personas con los ingredientes que nos dio? Vamos a gastar alrededor de unos 60, 70 pesos ¿Con cuántos platos? Y van a ser unos 6 platos, 7 platos ¿Aproximadamente? Bien rico, ¿no? ¡Nuestro pozole vegano! ¡Un aplauso! ¡Bravo! Se ve sabrosísimo, huele riquísimo mis muñecas Yo creo que hay que cocinar en casa algo vegano para que ustedes les dé a probar a sus hijos Y le digan, mamá, qué rico platillo nos diste hoy La verdad que sí Saludable, nutritivo Increíble ¿No? La verdad que sí Claro que sí Chef, ¿a qué teléfono nos podemos comunicar con usted? El 3317-066-509 En redes sociales estoy como Chef Ángel Instagram y Facebook Perfecto Muy bien, pues muchísimas gracias Que le vaya excelente Con esto nos vamos a ir a unos mensajes y regresamos Porque tenemos entrevista de Dental Health Center Ya tenemos a la doctora Berta en la sección de Runas y Herbolaria Está nuestro licenciado Germán Por si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia totalmente A marcar, a dirigirse a nuestras redes sociales O bien al 17-400-906 Vámonos a estos mensajes normales, Luzma Y regresamos Vamos por allá Volvemos Ciudad Obregón, Sonora Es el destino que te lleva a explorar todo el sur de nuestro estado Por aire y por tierra, todo comienza aquí A una hora de trayecto encuentras mar Pueblos mágicos, cultura étnica y actividades ecoturísticas El sur de Sonora es un destino para ti Y todo comienza en Obregón Sonora, experiencias inolvidables Tu futuro con nosotros está listo Estudia en la Universidad América Latina Sé más listo que muchos y estudia como quieras Cuando puedas y donde estés Chico listo Dispones de horarios flexibles, modalidad sabatina o clases en línea No dejes de trabajar Inscríbete y obtén 20% de beca Entra a ual.edu.mx Universidad América Latina y listo Hola amigos, les habla el Dr. George Corregir las deformidades de los dedos Alteraciones en tendones, ligamentos Cápsulas articulares, juanetes Y restituir tu hiper mecánica mediante mínimas incisiones Y un trauma mínimo de los tejidos Es el principal objetivo en Dr. George Citas al 36 16 57 11 O nuestra página www.drgeorge.com.mx Él es Alejandro Baterista y paramédico de la Cruz Roja Mexicana En una noche puede perder hasta 4 litros de agua Para rehidratarse, toma Isolite Y si lo rehidrata él Imagina lo que puede hacer por ti Nuevo Isolite Con sodio, potasio, agua de coco y extractos naturales Isolite Rehidratador oficial de la Cruz Roja Mexicana Dental Health and Implant Center Núcleo de Especialidades Odontológicas Presenta Y bueno, pues ya estamos listos y preparados Porque Dental Health Center Hoy nos visita con nuestro director César ¿Cómo estás César? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros Muy bien, gracias César A ver, ¿qué nos trajiste hoy para platicar con todo nuestro hermoso público? Mira, fíjate, el otro día que estuvimos aquí Platicamos un poquito de lo que eran diseños de sonrisa Quedaron algunas dudas Hemos tenido varias llamadas que nos han estado preguntando ¿Cómo se hacen los diseños de sonrisa? Entonces, ¿qué te parece si hoy ahondamos un poquito más en ese tema? Que creo que para la gente es importante saber cómo se hace ese tipo de tratamientos Porque tienen algunas dudas o algunas inquietudes referente a qué tanto desgastamos los dientes Además, fíjate que a mí me han preguntado Oye, en Dental Health Center, ¿cómo me puede ir su atención? Les digo, su atención es 100% de veras seguras Vamos con los profesionales de esto Gracias Que eso es muy importante Pero la duda bien interesante El desgaste y si el diente ¿Cómo lo vas a sentir? Que si se siente así como destemplado Como que algo O sea, eso es el temor del público, fíjate Sí, así es O sea, nos ha tocado la parte que nos han estado hablando los pacientes Más que nadie nos han dicho Oye, ¿qué tanto más vas a desgastar los dientes? Bueno, vamos tocando el tema En Dental Health Center, cuando hablamos de diseños de sonrisa Hablamos de tratamientos 100% estéticos mínimamente invasivos ¿A qué me refiero con mínimamente invasivos? Actualmente, las técnicas que se utilizan actualmente Es las carillas, no se desgastan los dientes más que se pulen en su superficie Eso quiere decir que no alcanzamos ni siquiera a quitar el esmalte Solamente hacemos un pequeño pulido sobre la superficie del diente Y ponemos unas carillas que se llaman carillas de lente de contacto Las cuales son ultra delgadas Estamos hablando de 0.1 a 2 micrones a lo mucho Y es con lo cual vamos a recuperar tanto la estética Tanto la función del paciente Nos vamos a apoyar más de una parte adhesiva Que de estar desgastando tanto la superficie del diente Y vamos a tener resultados como los que podemos apreciar en la pantalla Que son cambio totalmente en la parte estética En la parte funcional y también en lo que viene siendo el color Entonces podemos tener muy buenos beneficios en ese tipo de tratamientos Y de lo que me estabas comentando de la atención Pues simple y sencillamente con nosotros la atención es por especialistas Una de las cosas que más manejamos es la ética de nuestros tratamientos Que el paciente llegue y se le diga exactamente lo que necesita No hacer sobre tratamientos Ofrecerle un tratamiento integral Una respuesta para poder solucionar sus necesidades Y que recupere tanto su función, su estética Y que ahora sí que sepan que va a ser un tratamiento con calidad Y con calidez más que nada Es que fíjate César El estarnos explicando sobre el diseño de sonrisa Es impresionante como te cambia la sonrisa Hay gente que tiene muy desgastados sus dientes Por ciertas anomalías Por supuesto por el bruxismo Que en ocasiones no nos damos cuenta de esto Y te acabas tus dientes inmediatamente Las señoras que tuvieron demasiados embarazos Que se acabaron sus dientes muchísimo Que se van desgastando Y ves el antes y el después y dices Qué bárbaro Cómo, cómo luce mi sonrisa Y sobre todo que fui a Dental Health Center Aquí algo muy importante El tamaño de los dientes Cuando te quieres hacer un diseño de sonrisa La gente dice No, yo los voy a pedir más largos Más grandotes, más anchos A ver, ¿qué es respecto a esto? Mira, respecto a esto Ahora sí que hablando de Como en Dental Health Center Que lo hacemos por medio de especialistas Hacemos un estudio minucioso del paciente O sea, tenemos que hacer algo Sí, obviamente Yo les digo mucho a mis pacientes Buscar la estética Pero creo que lo más importante Es que llegues tú a la calle Y que te digan Qué bonitos dientes No que digan Qué bonitas carillas Que pasa mucho, ¿no? Que llegas y dicen Ay, qué bonito tratamiento te hiciste Con nosotros Es que se ve algo 100% natural Para eso tomamos referencias Desde la forma de la cara Las simetrías Los tamaños que pueden existir Entre cada una de las partes faciales Para sobre eso Recomendarle a nuestros pacientes Te queda un diente Que puede ser un poquito más largo Un poquito más ancho Más triangular Dependiendo también A nuestra forma de la cara Algunas personas Tenemos la cara más redonda Otras la tenemos más ovalada Entonces todo eso ayuda a armonizar Y es una de las partes importantes Cuando te atiende un especialista Es que checan toda esa parte armónica No nada más llegas Te desgastan Y te ponen algo Para que se vea blanco Sino es cuidar la armonía facial ¿Para qué? Para que sea estético Para que sea funcional Y que sea algo Que no te vaya a enfadar Que no digas Ay, ya, ya se ven muy blancos O, ah, no me gustó Cómo quedó Y una de las cosas también La garantía de que Hasta que el tratamiento quede Como al paciente le gusta Es cuando realmente nosotros podemos dar Un tratamiento por terminado Si existe algún detallito Que dice Es que no me gusta Nosotros no nos ponemos de Ay, es que así debe de quedar No, le damos la posibilidad A nuestros pacientes De que decidan Qué podemos quitar Qué podemos mejorar Para que se vayan conformes De acuerdo al tratamiento Que ellos desean Ahora, si yo quiero un diseño De sonrisa Posiblemente Las carillas En fin Digo Mi presupuesto ¿Cómo está el manejo Del presupuesto con ustedes? ¿Puedo ir pagando? ¿Tarjeta de crédito? ¿Las facilidades en un momento dado? Ok Nosotros tenemos Varias formas O sea, las habituales Que es pago efectivo Pago con tarjeta de crédito También manejamos Con tarjetas de crédito Pagos a meses ¿Sí? Y tenemos también Una financiera Con la cual nos apoyamos mucho Para poder llevar a cabo Tratamientos Que a veces el paciente No tiene la posibilidad De desembolsar En ese momento Una cantidad Entonces tenemos Una financiera Como si llenaras Una tarjeta de crédito Te piden tus datos generales Estados de cuenta Etcétera, etcétera Y sobre eso Nosotros también Les podemos otorgar Un crédito Para que puedan cubrir La necesidad De tener una hermosa sonrisa ¿Las carillas ¿Cuánto tiempo te duran? Un tratamiento de carillas Es un tratamiento Que si tenemos los cuidados Nos puede durar entre 10 Y 15 años Sin ningún problema En dental Nosotros lo que hacemos Es terminando los tratamientos Damos un certificado Por escrito En el cual garantizamos El tratamiento Por 10 años Siempre y cuando Vayan a sus atenciones Semestrales ¿Sí? Para no perder su garantía 10 años Se fracturan Se caen Tienen algún tipo De situación Las vamos a cambiar Al 100% Sin poner ninguna objeción A ver Yo te entiendo Entonces Yo me pongo las carillas Ahí con ustedes Hago mi diseño De sonrisa Estoy con ustedes Tengo que ir entonces A mantenimiento O sea No es de que Ya me las puse Ya Total de cuentas Recordemos Que todos los pacientes Que todas las personas Necesitamos ir A una atención semestral Así como vamos A otros médicos También el dentista Requiere una atención semestral Entonces Esa atención semestral ¿Qué es? Es tu limpieza Revisión Que se encuentra En perfectas condiciones Tu boca Checar que no se haya generado Ninguna caries Si nosotros cumplimos con eso Que como te comento Es una revisión De rutina Que tenemos que tener Con cualquiera Que sea el dentista Que sea nuestro dentista De cabecera ¿Sí? No es nada extraordinario Si tenemos ese control En Dentro del Health Center Nuestra garantía Sigue Durante el tiempo De los 10 años De los 5 años Dependiendo del tipo De tratamiento Es la garantía Que va a tener Y eso viene por escrito ¿A qué edad Tengo que hacerme Este tipo De carillas De diseño de sonrisa O sea ¿Cuál es la edad A Doc? Por ejemplo ¿Se lo puede hacer Un adulto mayor? ¿Un jovencito? ¿Cómo está? ¿Depende de tus dientes también? Mira Estamos hablando Que un diseño de sonrisa Se puede hacer A partir De los 19 a 20 años En delante Ya dependiendo El paciente Sus necesidades Ya sea que puede hacer Un diseño de sonrisa O una rehabilitación A veces Cuando ellos son pacientes Adultos mayores Ya son tratamientos Un poquito más complejos Pues por obvias razones ¿No? Por la edad Pero Hablando como tal De diseño de sonrisa A partir de 19 a 20 años En delante Lo podemos hacer Y una cosa Bien bien importante Igual la próxima vez Que vengamos Te enseño Mostramos algunos testimoniales Donde la gente Cambia totalmente Su Ahora decir que Su autoestima O sea Tú ves que la gente Cuando tiene algún defecto Algún defecto Tanto en sus dientes Como algún defecto corporal El que sea Lo que hacemos Es que tratamos De cubrirlo De alguna manera En lugar de sonreír Ahora sí que Pelando el diente Como diríamos Muy claramente Sonreímos así Este Tratando de cubrirnos Con nuestros labios En el momento Nosotros podemos mostrar Videos de antes y después Donde tú ves un antes Cómo sonríe el paciente Y ves en el después Ya ríen de una manera Totalmente diferente Dando obviamente Ya esa confianza ¿Por qué? Porque ya están conformes Ya están de acuerdo Con la parte de su cuerpo Que no estaban tan contentos Perfecto Vámonos a las promociones ¿Qué tenemos para nuestro público? Ok La promoción va a ser Obviamente de diseño de sonrisa El costo normal De un diseño de sonrisa Es de alrededor de 70 mil pesos Estamos hablando De lo que incluyen Seis carillas superiores Y seis carillas inferiores Es un precio carito Entonces Ahorita lo que nosotros Estamos haciendo En Dental Health Center Por vacaciones Vamos a dar una promoción De 34 mil 990 pesos Es el 50% de descuento En este tratamiento Garantía por escrito De 10 años Y como te comento Tratamientos de vanguardia Tratamientos En los cuales No vamos a desgastar O vamos a desgastar Lo mínimo Indispensable Los dientes Y vas a ser atendido Por un especialista Perfecto ¿Que se comuniquen A qué teléfono César? Al 31 25 33 42 Te repetimos 31 25 33 42 Y también los invitamos A que visiten Nuestras páginas De nuestras redes sociales Donde también pueden ver Testimoniales Donde pueden ver Algunos trabajos Que hemos realizado Para que también Tengan más confianza Y sepan realmente Donde se están atendiendo Vean las instalaciones Vean que es una empresa Que tiene ya muchos años Una empresa 100% en tapatía Y que genera la confianza Que tenemos Miles de pacientes atendidos Miles de pacientes satisfechos Perfecto Pues muchísimas gracias César Que acudan ahí Porque tenemos Cuatro sucursales ¿Verdad? Así es Cuatro sucursales Una se encuentra En Urban Center En el sur de la ciudad La otra se encuentra En Providencia Una más se encuentra En Guadalupe Y Cloutier Y la otra se encuentra En la zona de Valle Real Muchísimas gracias César Al contrario Esta promoción Es excelente Recuerden 12 carillas A tan solo 34,990 pesos Haciendo mención Del programa De Arriba Corazones Llamen al call center Recuerdo Al 3125-3342 Gracias Que te vaya muy bien Felicidades Gracias por esta promoción Vamos a esto Y bueno Les quiero recordar Algo muy importante Porque todo comienza En Obregón Todo comienza En Obregón Y vamos a conocer Una mega región Que contiene Playa Pueblos mágicos Industria Agronegocios Todo a menos De una hora De recorrido Recuerden Que Ciudad Obregón La hace única Su gastronomía Su carne de res Sus cortes Que barbaridad Además Los mariscos A 40 minutos Del mar de Cortés Llegan hasta su mesa El oro rosado Que se exporta A diversos países Del mundo Recuerde 1200 asientos Diarios Vía aérea A comunicarse A comunicarse Al 01-800-560-9500 www.ocbobregón.com Todo comienza En Obregón Vámonos con el doctor George Todas las personas Que llamen En estos momentos Vamos a tener La primera consulta Con el 50% De descuento 20% De descuento Cirugía de tus piecitos Cualquier anomalía Que tengas También si quieres Quitarte los callitos Los juanites Lo que quieran ustedes Solamente con el doctor George Y con especialistas Es y verdaderamente Preparados Para que no sufra Y sobre todo No tengas riesgos Vete con los mejores Recuerden A llamar al 3616-5711 Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur Y vive la experiencia De tener unos pies saludables Solamente y nada más Con el doctor George La Universidad de América Latina Es bien importante Que sepan 100% en línea Puedes estudiar Y con la inscripción Totalmente gratis Por primera vez Termina tu bachillerato Licenciatura O maestría Es muy importante Que sepan Que se tienen que dirigir Al 3319-864811 3319-864811 O bien ingresa A la gual.edu.mx Diagonal Arriba Guión Corazones Universidad América Latina Vámonos inmediatamente Con el licenciado Germán Que ya está listo Y preparado Licenciado ¿Cómo está? Bienvenido ¿Qué tal? Muy buenos días Cecilia Encantado de estar nuevamente En este maravilloso programa Bueno pues vámonos Inmediatamente A hablar de un tema Muy interesante Inspecciones judiciales ¿A qué llamamos eso? Una inspección judicial Es una prueba En donde la autoridad Va a dar fe A través de su De su Vista De la inspección Que realice A ciertos inmuebles O circunstancias Y va a llevar a cabo Una Un levantamiento De acta Donde se va a cerciorar De ciertos cuestionamientos Que nosotros queremos acreditar Por ejemplo En materia laboral Se da también La inspección judicial Para revisar lo que son Las tarjetas de checar Las nóminas Las asistencias Y que la empresa Tenga todos estos documentos Este Bien registrados También se da En materia civil En lo que son Los inmuebles Por ejemplo Muchas veces Nosotros rentamos Nuestras casas Y creemos que Porque ya está sola Podemos meternos Y no es así Tenemos que solicitar Primero una inspección judicial Para que primero Se dé fe Por parte de la autoridad De que el inmueble Ya está abandonado O se encuentra deshabitado Y si se encuentran Algunos bienes Todavía dentro del mismo También se da En materia civil De igual forma Cuando por ejemplo Existen daños Por ejemplo Por vecinos Obras ocultas Daños por ejemplo También con este Construcciones indebidas Y la autoridad Va a percatarse A través de sus De sus sentidos De que El inmueble O lo que estamos Nosotros exponiendo O queriendo Comprobarlo Disculpe Este Lo va Lo va a tomar En cuenta Ahora bien También se da En materia Administrativa También cuando ocurren Por ejemplo Existen vehículos Por ejemplo También este Abandonados En algún inmueble En materia mercantil También se da La inspección En las casas Abandonadas También es muy Importante Porque no solamente Es a veces Tomar la posesión De la casa Sino que A veces Están Dañadas Por ejemplo En su Estructura O la tubería Su desagüe Y la autoridad Va a constatar Que efectivamente El inquilino O ciertas personas Ocasionaron Este tipo De daños Y ya Posteriormente Llevamos a cabo Un peritaje Con un ingeniero Civil Adscrito al Consejo De la Judicatura Para que nos Valore los daños Y perjuicios De los inmuebles También se da En materia familiar Por ejemplo Cuando nosotros Tenemos un familiar Donde no le están Dando el cuidado Que necesita Cecilia Muchas veces pasa Lamentablemente Personas de la tercera edad Que pues no tienen Una calidad de vida Que deben de llevar Y los familiares Se oponen A que los lleven A algún centro De De asistencia O algún médico Entonces Los familiares Pueden recurrir A una inspección judicial Para que por conducto Del actuario De fe De cómo se encuentra La persona En qué condiciones está Y nosotros podamos Pelear la tutela En un momento dado Del familiar Que necesita Ese tipo de atenciones Muy bien Es muy importante Tener en cuenta Que esta prueba Es muy Muy importante Precisamente Para poder acreditar Feacientemente Cualquier hecho O circunstancia Ya sea en materia Repito Civil Mercantil Administrativa Y también En materia penal Correcto A mí esto se me hace Muy importante Licenciado Si hay algún tipo De problemas De esta índole ¿A qué teléfono Se pueden comunicar Con usted? Claro que sí Estamos para servirles En el 1730 9292 Y en el 33 222 77 291 Gracias Gracias licenciado Que le vaya muy bien Gracias a ustedes Felicidades Gracias Un aplauso Oigan vámonos inmediatamente Algo muy importante Porque Dental Health Center Voy a repetir nuevamente La promoción Que nos dio a conocer El doctor César Fíjense bien Diseño de sonrisa 12 carillas Libres de metal Por solo 34,990 pesos De 80,000 pesos A 34,990 pesos Un regalo Yo creo que vale la pena ¿No? Hacerte este regalo Oye César Imagínate Te va a cambiar Todo tu estado de ánimo Te va a cambiar Todo tu autoestima Vas a sonreír Con más seguridad Y eso te va a dar Ahora sí que te va a abrir puertos En la vida Porque todo eso La sonrisa siempre Es tan importante Que seguramente Nos va a ir muy bien Exactamente Recuerden A llamar La clave es Lo vi Lo escuché En Arriba Corazones Tienen que hablar Al call center Al 3125-3342 3125-3342 Estamos en las sucursales De Cloutier Providencia Urban Center Y Valle Real Dental Health Center Presente con nosotros Aquí en Arriba Corazones Y vámonos inmediatamente Con el doctor Gerardo Franco Esqueda Les quiero recordar Que el doctor Gerardo Franco Esqueda Es médico ortopedista Y traumatólogo De la clínica De reconstrucción articular Y artroscopía Que te da la solución Tienes problemas De lumbalgia Ciática Hernia de disco Lesiones de manguito Rotador Además cuenta Con el tratamiento De la osteoartrosis Con aplicación De inyecciones articulares De ácido hialurónico Y células madres A comunicarse En estos momentos Al 3817-0771 3817-0771 O bien Manda un whatsapp Al 3331-7016-01 El doctor Gerardo Franco Esqueda Espera tu llamado Y bueno Con esta temporada De vacaciones Y de calores Los piojitos Se incrementan Así es Así que hay que tener Muchísimo cuidado Pero para evitar Este tipo de riesgos Que cree Le vamos a regalar A usted La revisión Totalmente gratis De toda su familia Lo único que tiene Usted que hacer Es llamar Al 01899-00273 01899-00273 Diga que lo escuchó Y lo vio otra vez De arriba de corazones Y le regalarán Su revisión En la piojería Bien Vámonos inmediatamente Ya listos Y preparados Con la doctora Berta Doctora Berta Bienvenida Vamos a dar a conocer Todo lo que ofrece En su consultorio Las terapias Y las consultas Por favor Claro que sí Que estamos ubicados En Pedro Loza 748 Esquina con Arista Las consultas Son de 9 A 1 De la tarde Usted tiene La consulta Con una terapia De acuerdo al problema Que tenga usted Por una hora y media Aproximadamente Es lo que se tarda Y el medicamento Es aparte Pero aquí Lo que vamos a manejar Es las medicinas Alternativas Como cromoterapia Se manejan Lo que vienen siendo Los cuarzos Se maneja Lo que viene siendo Electroacupuntura Se dan masajes Con aparatología Y todo esto Va dirigido Al problema Que usted tenga Aquí Es el servicio Que tenemos O simplemente Nomás la pura terapia La pura terapia Dura aproximadamente Una hora Y usted puede Contactarnos Al 36137321 Estamos también En el correo electrónico Veral12 Arroba Homemade Punto com Estamos a sus órdenes Ahí Gracias Doctora Vámonos con el tema ¿Qué le parece? Bueno Vamos a ver Lo que viene siendo El boldo Y la alcachofa ¿Para qué nos sirve El boldo? El boldo Es una planta Que nos va a ayudar Un Todo Que tiene Todos esos principios Activos Que tiene El boldo Va a ayudar A desintoxicar El hígado Nos va a proteger El hígado Nos va a hacer Que los jugos Biliares Empiecen A ser Más fluidos Y estos No se condensen En lo que viene Siendo La vesícula Aquí El boldo Hace que haya Una muy buena Digestión Para aquellas Personas Que tienen Problemas De que Se infle El estómago O sea Acumulación De muchos gases Que hay presencia De dolor Inclusive Que hay Lodo vesical O que En la vesícula O que también El funcionamiento Del hígado No está Haciendo Adecuadamente Y el problema Aquí más importante De todo Es aquellas Personas Que tienen El problema De hígado Graso Que automáticamente Va directamente A la puerta De entrada A un problema De cirrosis El boldo Es una plantita Muy generosa Para todos Los problemas Del hígado Y si nosotros Asociamos A la alcachofa Entonces Esta A pesar De todo Lo que tiene De poder Nutritivo De la alcachofa Pues lo más Importante De todo Es que va A actuar También En lo que Viene siendo El hígado Y no Nomás Únicamente El hígado Sino que También Es un Depurador De nuestro Cuerpo O sea Que va A desalojar Aquellas toxinas Acumuladas En nuestro Organismo ¿Por qué Hace eso? Bueno Porque viene Junto Con el Con el Boldo La alcachofa Nos va A ayudar A Fluidificar La bilis Va a haber Una mejor Digestión En cuanto A las grasas Menos Acumulación De grasas En nuestro Cuerpo Y en nuestro Lo que viene Siendo En nuestro Riego Sanguíneo O sea Evita Lo más Que se pueda Lo que se Pega Del colesterol Feo En todo Lo que viene Siendo Las arterias De lo que Se llama Arterioesclerosis Y tener Un buen Funcionamiento En lo que Viene siendo Todo Nuestro Aparato Digestivo Es un Ligeramente Laxante Y nos Ayuda Perfectamente Bien A los Problemas De lo que Viene siendo El hígado Un Purificador De hígado Un Drenaje A nivel De Vesícula Para evitar La formación Del lodo Vesical Que es La Antesala De las Piedritas En la Vesícula Eso es Lo que Podemos Decir Y tenemos Una preparación Que lleva Boldo Alcachofa Y achicoria Esto nos Va a ayudar Perfectamente Bien A todo Este Tipo De Problemas A un Buen Funcionamiento De nuestro Hígado Entonces Eso es Muy bien Doctora Y todo Esto lo Podemos Encontrar En Yerberia Don Manuel Con usted Así es En el Teléfono Es El 36 13 10 11 Ahí con Mari Saludo Mari Que nos Estás Viendo Y Escuchando Entonces Aquí Este Esta Combinación De Boldo Alcachofa Y achicoria La La Conocemos Como El Eplo Que viene Siendo Para ayudar A todo Este Tipo De Problemas Esto Nos va A ayudar A limpiar El Hígado A evitar Que se Haga Un Hígado Grasoso A tener Una Buena Digestión Y Sobre Todo A evitar La Formación De Colesterol Muy Bien Doctora Vámonos A la Participación Del Público Porque Hoy Que Bárbaros Tenemos Muchísima Llamada De Runas Por Parte De Facebook Live Que me Da Mucho Gusto La Gente De Radio Fórmula 7 90 M También Que Está Haciendo Sus Llamados Acerca De Las Runas Nos Vamos Con Estefanía 25 De Septiembre Del 99 Que Runa Me Corresponde Doctora Radio Es Raido Es Una Runa Que Muy Pronto Vas A Tener Viajes Vas A Tener Nuevas Relaciones Y Vas A Encontrar Aquello Que Tanto Anhelabas Tú Muy Bien Tengo La Llamada También De Rocío Rivera ¿Cómo Me irá Con Mi Pareja Y En Lo Laboral Bueno Te Salió La Runa De Teigüas Que Viene Siendo La Conquista Quiere Decir Que Pues Aquí Va Todo Muy Bien Va A Funcionar Bien Y Sobre Todo Que Vas A Usar Tus Propios Recursos Para Poder Salir Adelante En Todo Lo Que Tú Quieras ¿Sí? Luis Montero ¿Qué Me Depara El Futuro Laboral ¿Qué De Actuar En Lo Que Tienes Pensado Hacer Algis Te Protege Porque Es Una Runa Que Te Va A A Decidir Tus Cosas En Lo Laboral También Mónica Raigosa ¿Qué Me Dice La Runa En El Amor Y El Dinero Bueno Aquí Necesitas Tener Mucho Coraje Y Sobre Todo Tener Valentía Para Cambiar Todos Esos Estados Que Tienes Urus Es La Runa Adecuada Para Hacer Esos Cambios Que Tanto Has Anhelado Marisabel De Anda González Dice ¿Cómo Me Va A Ir Con Mi Pareja Que Me Dicen Las Runas Bueno Cano Pues Quiere decir Que Hay Una Muy Buena Pasión Y Tienes Que Usar El Poder Creativo Ante Todo Para Poder Prender La Chispa Del Esplendor Y Del Fuego En El Amor Bien Lorena Rivera Romo Dice ¿Cómo Me Irá En Mi Relación Amorosa Que Runa Me Corresponde Jera Te Corresponde Esta Runa De Jera Que Es La Cosecha Si Tú Has Dado Mucho Amor Bueno Pues En Este Momento Ya Vas A Hacer Lo Que Viene Siendo La Cosecha De Todo Lo Que Sembraste El Amor Entonces Vas A Recibir Mucho Amor Porque Jera Es La Cosecha Elisabeth Orozco Dice ¿Me Podrá Decir La Runa Que Está Pasando Con Mi Familia Quien Me Está Poniendo En Contra Con Mis Familiares Que Está Sucediendo Bueno Aquí Quiere Decir Que Te Salió Una Runa De Feu Feu Este Es Una Runa Que Te Está Diciendo Que Hay El Éxito Está Oculto Que Hay Energías Negativas Que Están Que Están Dañando Que Están Siendo Presa De Ustedes Entonces ¿Por qué? Porque Se han Dejado Llevar Por Chismes Y Todo Y Aquí Quiere Decir Que Tienes Que Empezar A Sembrar Buenos Ejemplos Para Poder Salir Adelante De Esa Brecha Que Estás Pasando María Antonieta Arias En General ¿Qué Me Dicen Las Runas? Te Tienes Que Aprender Y A Mejorar Y Sobre Todo A Expandirte Es Tiempo De La Expansión En Ti En Todos Los Aspectos Leticia Chávez Hernández Salud Y Trabajo Que Me Dicen Las Runas Doctora Aquí Te Dice Ingus Es Una Runa De Búsqueda En La Cual Tienes Que Buscar La Armonía Porque Va A Determinar Un Tiempo De Letargo O sea Que Has Estado Muy Apaciguada Es Tiempo De Moverte Y Salir Adelante Para Que Puedas Sacar Adelante Todos Esos Proyectos Que Tienes Tú Valeria Reimer ¿Cómo Me Irá En El Trabajo Y En El Amor Bueno Valeria Es La Runa Eguas Eguas Es Una Runa Que Te Dice Muévete Porque Es El Tiempo De La Transición Quiere Decir Que Marta Teresa Naranjo ¿Qué Me Dicen Las Runas Sobre El Amor? Bueno Pues Aquí Hay Contundencia Quiere Decir Que Hay Nuevas Opciones Y Tienes Que Cruzar El Umbral Para Poder Decidir Esa Situación Que Tanto Te Está Agobiando Bien En General ¿Qué Me Dicen Las Runas Desde Juanacatlán Michoacán Bueno Pues Ahí Va Para Juanacatlán Mi Muchachita Fíjate Que Te Salió La Runa De Berkana Berkana Quiere Decir Que Estás En El Periodo De Maduración Y Crecimiento Este Es Un Proceso De Mucho Movimiento Así Que A Seguir Adelante Porque Vienen Cosas Muy Bonitas Y Muy Buenas Muy Bien Doctora Muchísimas Gracias Doctora Vamos A dar Su Número Telefónico A Donde Se Pueden Comunicar Con Usted Al 36 13 73 21 Estamos En Pedro Loza 748 Esquina Conarista Estamos Ahí A sus Ordenes Gracias Doctora Que le vaya Muy Bien Y Que Creen Pues Ya Llegó Ya está Aquí En Vivo Y a Todo Color Irma De Zúñiga Nos Vamos A ir Con Ella Porque También Les Tenemos Una Sorpresa En Un Ratito Más Va A llegar Irma De Zúñiga Como De 12 20 12 25 Y Va A llevar A cabo Media Hora De Programa En Vivo En Radio Fórmula 790 M Con Sus Consejos De Belleza Y Todo Lo Demás Vámonos Con Ella Aquí Primero Y Luego La Van A escuchar En Radio Adelante Irma Bienvenida Irma De Zúñiga NECAP Art University Presenta Muchísimas Gracias Ceci Pues Ya Estamos Aquí Y Déjame Te Platico Que El Díjimos Les Tienen Miedo A Los Delineados No El Delineado Es Moda Y Es Maravilloso El Día De Hoy Me Acompaña Dani Una Ex Alumnita Excelente Maravillosa Y Súper Espectacular Y La Maestra Yanely Que Todos Los Maestros En Irma De Zúñiga Estamos Certificados Aquí Vamos Con Un Detalle Por Ejemplo El Día De Hoy Yanely Va Comenzar Con La Inferior Y Yanely Va Con Un Color Que Es Justamente Un Violeta Medio Fluorescente Padre Bonito Un Verde Mejor Dicho Un Verde Aquí Vamos Y Obviamente El Color Verde Contiene Azul Y Amarillo Para Lo Mismo Nosotros Después De Esto Le Vamos A Dar Una Continuidad Verdad Va A Quedar Increíble Con Un Violeta El Violeta Tiene Justamente Rojo Y Azul Entonces La Unión Entre Estos Dos El Enlace Es Justamente Un Color Azul Que Ambos Colores Lo Contienen Y Va A Quedar Padrísimo Tú Dirás Ok Y El Delineado Como Que Para Que Me Sirve Una Para Hacer El Ojo Muchísimo Más Grande Otra Para Definir Y Delinear Perfectamente Las Pestañas Y Ahorita Antes De Que Se Nos Vaya El Verano Lograr Así Padrísimo Que Se Nelly En Este Momento Está Aplicando En El Lagrimal Del Ojo Justamente Un Color Amarillo Tú Vas A Decir ¿Cómo Amarillo? Sí Pero Si Tú Te Estás Fijando Y Es Una Recomendación También Para Nuestra Gente De Radio Formula ¿Qué Crees? Es Por Arriba Del Color Negro El Delineado Es decir Se Tiene Que Ver Primero Un Previo De Negro Y Encima Es Conforme Vamos A Ir Trabajando Los Colores En Seguida Después Del Amarillo Va Con Un Naranja Un Naranja Florescente Increíble De Bonito Y Después Chécate Lo Siguiente Los Ojos Están Sombreados Con Un Poquito De Glitter Y Un Poquito De Color Así Como Color Piel Duraznito Para Que Se Vea Muy Natural Y Ahora Si El Protagonista De Este Maquillaje Sea El Delineado También Te Quiero Comentar Enseguida Ya Yanely Está Trabajando Con Un Rosa Mexicano Tu Vas A Decir Como Si Vamos En Amarillo Vamos Después En Un Naranja Y Luego Un Rosa Mexicano El Amarillo La Continuidad Justamente Es El Color Naranja Que Contiene Rojo Y Amarillo Después Viene El Rosa Mexicano Que También Contiene Rojo Y Por Último Está Aplicando Un Color Violeta Increíble Ah Y Por Cierto Todo Esto Que Crees Te Puedes Certificar Ahora Si Como Maquillista Profesional En Irma De Zúñiga Así Como Las Certificaciones En Alto Peinado Que Somos La Única Escuela Aquí En Guadalajara Y En el Occidente Del País Que Podemos Dar Estas Certificaciones Avaladas Oficialmente Por La Y Por Último Seque Más Rápido Y Que Dani Pueda Lucir La Mirada Espectacular ¿Qué tal? ¿Te Gustó? Bueno Pues Entonces Todo Esto Lo Puedes Aprender En Irma De Zúñiga Y Lo Mejor No Te Olvides Que En Un Momentito Más Estoy En Radio Fórmula Contigo En Vivo Y Pues Seguimos Muchísimas Gracias Ceci Y Hacemos Un Corte General Gracias Sabías Que Tu Maleta Debe Incluir Desodorante Repelente De Mosquitos Sandalias Al Menos Una Chamarra Y Un Outfit Formal Nunca Se Sabe Donde Terminarás En Tus Vacaciones Disfruta Tus Vacaciones Con Arriba Corazones Bueno Regresamos Recuerden Que Tienen Que Seguir Comunicándose Con Nosotros A Nuestro Whatsapp Al 17 400 906 Es Muy Importante Que Manten Su Video Con El Canto Del 17 400 906 Porque Mañana Vamos A Elegir Al Niño A La Niña Al Niñote A La Niñota Que Se Lleve Un Pine De Sky Que Le Parece Entonces A Seguir Llamando Y Les Recuerdo Que Estamos Transmitiendo En Vivo En Nuestras Redes Sociales También Por Radio Fórmula 7 90 AM A Partir De Lunes Vamos A Transmitir En Vivo Para Todos Ustedes Redes Sociales También Y Radio Fórmula Vámonos Al Otro Lado Del Estudio Salvador Salvador Adelante Vámonos Muchas Gracias Ceci Muchísimas Gracias Pues Si Dicen Por Ahí Que Te Llegará Lentamente Te Encontrará Distraído Probablemente Dormido Sobre Un Colchón De Laureles Que Estamos Hablando De La Vejez Que De De Que Llegar De De La Vida Pero Qué Mejor Manera De De Activo Así Que Para Hablarnos De Este Tema Se Encuentra Conmigo Nuestra Psicóloga Iraís Bonilla ¿Cómo Estamos Iraís? Hola Buenos Días Muy Bien Gracias Bienvenida A tu Casa Pues Qué Podemos Hacer Con Este Tema Porque La Verdad Es Algo Inevitable Y Seguramente Un tesoro Que Tenemos Que Llegar Y Que Hacemos Que Hacerlo Sí Salvador Pues Al Pensar En Qué Pasa Qué Pasa Con Nosotros Cómo Queremos Llegar Creo Que Justo Ahí Tendríamos Que Estar Todos No Todo El Tiempo Pensar Qué Vamos A Hacer Y Bueno Pues Para Iniciar Esto Creo Que Lo Básico Es Aceptar Aceptar Que Todos Los Días Nos Estamos Haciendo Más Y Más Y Más Viejas Y Viejos Entonces Al Poder Aceptarlo Voy Ya A Saber Qué Tengo Por Ejemplo Tú Puedes Pensar Qué Habilidades O Qué Cualidades Tienes Ahora Que Antes No Tenías Así Es Bueno Así Como Unas Se Han Perdido Otras Se Han Ganado Lo Mejor Era Más Hábil Para Manejar Para Correr Y Era Más Rápido En Mis reflejos Pero Hoy Tengo La Entonces A la Hora Que Tú Vas Reconociendo Eso Vas Aceptando Puedes Tomar Decisiones Más Asertivas Porque Si Yo Estoy Tomando Decisiones Como Si Tuviera Veinte Años Y Ya Tengo Sesenta Voy A estar Errando Todo El Tiempo Y Entonces Podemos Estar Viviendo En Frustración Y Aquí La Idea Es Poder Estar Activos Poder Disfrutar Y Para Mantener La Mente El Cuerpo Y Toda La Parte Social También Activa Tenemos Que Estar Aceptando Lo Que Somos Lo Que Tenemos Y Bueno Pues Y En vez A eso Seguir ¿No? ¿Qué Podemos Hacer Para Mantenernos Activos Sobre Nuestra Mente Que De pronto Que Es lo Primero Que Empieza Como Aflojar El Paso Yo Creo Que Aquí Es Muy Importante Todo Lo Que Se Dice Esto De Estar Leyendo Estar Empezar A Tener Nuevas Conexiones Con Temas Diferentes Y Entonces Esto Nos Va Generando También Mayor Neuro Plasticidad Y Al Final Esto Es Nuestro Cerebro Se Va Poniendo Más Fuerte Y Bueno Aquí A mí Me Gustaría Como Poner Un Punto Importante Que Es Ahorrar Muchas Veces Cuando Decimos Ahorrar Solo Pensamos En Ahorrar Dinero Y Al Final Pues Creo Que Es Importante Si Pensamos En Nuestra Vejez Ahorrar Muchas Cosas Ahorrar Salud Ahorrar Relaciones Que Pasa Con Nuestras Amistades Que Estoy Haciendo Para Generar Esta Cercanía Con Ellas Para Cuando Yo Esté Vieja También Entonces Para El Acompañamiento Que De pronto Vamos A Necesitar Y Que Necesitamos Siempre Eso Es Bien Importante Mantenerlo Y Sobre Todo Como Acabas De Decir Ahorrarlo Tenerlo Ahí Guardadito Nuestra Amiga Nuestro Amigo Más Cercano Para Discutar De Y Al Final Pues Ahorramos Y Estamos Conviviendo Todos Todo El Tiempo Y Disfrutemos Así Es Y La verdad Es que Es un Tema Muy Extenso Que Podríamos Pasarnos Aquí Todo Un Día Pero Para Tener Más Información Acerca De Esto A Qué Teléfono Te Podemos En En el 3312 9209 81 Pues Un Placer Tenerla Por Estas En Tu Casa Y Nos Vamos Muy Pronto Y Nosotros Nos Vamos En Este Momento Hasta El Otro Lado Del Estudio Con Ceci Que Ya Está Preparando Algo Muy Interesante Para ustedes Gracias Salvador Oigan Antes De Que Se Terminen Las Vacaciones De Verano A Donde Nos Vamos A ir Todo Comienza En Obregón Mis Muñecas Mis Muñecas Además Vamos A Buscar De Veras Y A Encontrar Una Ciudad Hermosa Totalmente Porque Es La Segunda Ciudad Mejor Trazada En El Mundo A Ciudad Obregón También La Hace Su Única Gastronomía Su Carne De Res Sus Cortes No Se Digan Que Compiten A Nivel Mundial Por Su Calidad Sus Mariscos Fresquecitos Que Llegan A Cuarenta Minutos Del Mar De Cortés Hasta Su Mesa El Oro Rosado Se Exporta A Diversos Países Del Mundo Es Muy Importante Que Sepan Que Tenemos Mil Dos Cientos Asientos Diarios Vía Aérea A Comunicarse Al Cero Uno Ocho Cientos Quinientos Sesenta Noventa Y Cinco Cero 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 W Punto Oc Obregón Punto Com Todo Comienza En Obregón Besos Galletas Panqués Pais Pasteles Todo Solamente De País De Sky Estamos En Plaza Andares Sotano Dos Teléfono Treinta Y seis Once Cero Uno Quince Treinta Y seis Once Cero Uno Quince Sotano Dos De Plaza Andares También Estamos En Puerto Vallarta Jalisco Matriz Bucerías Marina Vallarta Y Vallarta Centro País En Sky Presente Con Nosotros La Excelencia Toma Su Tiempo Ganador Del Campo Azul Diamante Para mayores Informes Diríjase Al Treinta Y ocho Veintitrés Diecisiete Treinta Y ocho Treinta Y ocho Veintitrés Diecisiete Treinta Y ocho Campo Azul De Los Altos De Jalisco De Jesús María Bueno Vámonos Con Nuestro Doctor Ginecobstetra Médico Materno Fetal Que ya Está listo Y preparado Con Control Prenatal ¿Cómo Está? Bienvenido Gracias Por acompañarnos Por estar Con Nosotros Gracias Igualmente Bueno Les quiero Hablar Del Tema De Los Ultrasonidos De Alto Nivel El Control Prenatal Es La Consulta Que hay Que Ver Mes Con Mes Es Importante Que Su Médico Le Pida Los Tres Estudios Primer Trimestre Se La Válvula Tricúspide Que Está En El Corazón Tiene Un Funcionamiento Perfecto Cuando Abre Y Cierra Pasa La Sangre Y La Atrapa A veces Se Regresa Demasiada Y Eso Podría Ser Algo Imperfecto También Hay Que Ver La Transucencia Nucal Que Es Un Surgo Que Atrás De La Nuca Que Debe Medirnos Menos De 3 Milímetros Para No Sospechar De Síndrome Y Finalmente El Ducto Venoso Que Es Un Vaso Que Está En El Hígado Y Que Regula Los Flujos De Sangre Que Manda La Placenta Hacia Al Bebé Y Que El Bebé Requiere Para Su Propia Función Teniendo Estos Cuatro Marcadores Sabemos Que No Tiene Síndrome De Down Y También Es El Mejor Momento Para Ver Que No Hay Riesgo De Preclampsia O Estadificar El Riesgo Que Tiene La Paciente El Segundo Trimestre Viene Siendo El Estructural En Ese Vamos A Ver Todas Las Estructuras Del Bebé Cabeza Cerebro Abdomen O sea Riñones Vejiga Estómago Diafragma En El Corazón Las Aurículas Ventrículos Los Flujos De Sangre Del Corazón Vamos A Ver También Las Arterias Que Salen Las Venas Que Cerebelo Todas Las Estructuras Después Del Segundo Eco Le Podemos Decir A Una Paciente Tu Bebé No Tiene Ninguna Malformación Y Finalmente El Tercer Estudio De Alto Nivel Que Se Sugiere Es El Ultrasonido Doppler El Doppler Es Un Ultrasonido Que Nos Muestra Los Flujos De Sangre Que Al Cerebrito Del Bebé Y Al Bebé En General Y Estos Flujos Llevan Alto Contenido De Oxígeno Y Glucosa Y También Vamos A medir La Artería Umbilical Donde Vamos A Ver Los Flujos Que Regresa El Bebé Con Sustancias Que Ya No Son Que Son Tóxicas O Que Ya No La Requiere Para Que Mamá Le Regrese Sangre Oxigenada Nosotros Haciendo El Estudio Doppler Podemos Ver Si Un Bebé Está En Riesgo Ahora Cuando Está En Riesgo El Bebé Que Esto Es Muy Importante Doctor Se Puede Hacer Algo O sea Comentarlo Con El Ginecólogo En Fin Porque Usted Se Dedica Mucho A Hacer Este Tipo De Controles Claro De hecho El Doppler Es El Estudio Que Nos Dice Este Bebé Puede Aguantar Una Semana Más O Este Bebé Está En Riesgo Sácalo Sácalo Ya Si Ya Sea La Mejor Vía Que Puede Ser El Parto O La Cesárea Pero Si Es Un Bebé Que Está En Riesgo A Lo Un Embarazo Esto Es Bien Importante De Veras No Hay Que Ser Desidia Cuando A Una Mujer Embarazada Le Dice El Médico Tienes Que Hacerte Tu Control Prenatal Y Tu Ultrasonido Que Es Muy Importante Para Saber Cómo Está El Desarrollo Del Producto Porque Al Ver Cómo Está O Se Puede Hacer Algo Más Especial En Un Momento Dado En Ciertos Mes Así Es Incluso Los Fetos Que Tienen Alguna Malformación Hay Momentos O Malformaciones Donde Si Se Puede Corregir Y Los De Primer Trimestre Cuando Vemos Alguna Posibilidad De Síndrome Pues Es Importante Ir Enterando A La Mamá De Lo Que Sigue Y Cómo Manejarse Pero Por Eso Son Los Tres Ultrasonidos Que No Se De Perder Primer Trimestre Estructural Y Doppler Recomendable Muy Bien Su Número Telefónico Es El Veintitrés Cero Tres Cero Uno Veinticinco Y Veintitrés Cero Tres Cero Uno Veintisiete Estamos En Avenida Patria Sur Ciento Treinta Y ocho Somos Diagnóstico Fetal Gracias Doctor Que le vaya Muy bien Felicidades Oigan Vámonos Inmediatamente Algo Muy Importante Porque Vamos A Disfrutar Las Vacaciones Con Dulces De La Rosa Disfruta De tus Vacaciones Y haz De este Verano Una Picosa Experiencia Con la Chispa De sabor De Pulparindo Sumérgete A su Varidad De Tamaños Y Sabores Dale Un Giro Picante A este Verano Y Llénalo De Nuevas Experiencias De Sabor Sumérgete En Varidad De Sabores Y Tamaños De Pulparindo Verano Picoso Verano De Experiencias Verano De Pulparindo Verano De Dulces De Estoy Muy Emocionado Porque Tiene Una Entrevista Especial Vámonos Con Él Aquí Nos Tienes Adelante Así es Muchísimas Gracias Pues yo Estoy La verdad Como Lo acabas De Decir Muy Emocionado Muy Contento Y Sobre Todo Muy Interesado Porque Viene Un Tema Muy Padre Se Encuentra Conmigo Mauricio Voz Amarilla De Esta Agrupación Que Se llama Ave Eva ¿Cómo estás Mauricio? Genial Más Mención Acerca De Esto Por Fíjate Que Ave Eva Es Un Proyecto De Música Decimos Que Es Música Para Hacer El Amor Porque Tenemos Un Concept En Donde La Idea Es Reconnectarnos A Naturaleza Reconnectarnos A La Fauna Identificarnos También Como Animales Porque A veces Se Nos Olvida Con Toda Esta Inteligencia Y Con Que Hay Que Sentir Más La Intuición No Solamente La Razón Sino Sentir También Las Cosas Y Utilizar Esa Esa Voz Que Nos Habla Muy Profundamente A Todos Independientemente De De Que País Somos O De Que Niveles Económico Tenemos La Intuición Hay Que Lejar A Través De Diferentes Cosas Estamos Siendo Por Aquí Que Tenemos El Primer Sencillo Este Es El Séptimo Sencillo Si Ahora Estamos Presentando Esta Es Nuestro Himno Se Llama Animal Y Habla Precisamente De Esto De De Sentir Las Cosas De Reconectarnos A La Naturaleza De Saber Que Somos Hueso Que Somos Sangre Que Somos Piel Y Que Tenemos Lo Compartimos Con Nuestros Hermanos Animales Las Mimas Cosas Entonces Sentirnos Integrados A La Fauna Es Lo Que Nos Decimos Sin Perder Nuestra Humanidad Que Nos Hace Diferentes Más Bien Recobrar Algunas Cosas Que A veces Nos Olviden Que Tenemos Salvador Padrísimo Hay que hacer Mucha Conciencia Y Más Si Lo Podemos Hacer A Través De La Música A Través Del Rock En Español Que La Verdad Nos Ha Dado Tantas Alternativas Tan Padres Para Concientizarnos Acerca De La Naturaleza Que De Verdad Estoy Muy Emocionado Y Vamos A Tener Un Concierto Vamos Porque Vamos Todos A Completamente Enterrar Vamos Hacer El Lanzamiento Con Un Show Mano A Mano Con Otra Banda Que Se Llamaba Robot Y Vamos A Un Espectáculo Muy Padre Ahí En El Estudio Diana Nos Encantaría Que Nos Acompañaran Ahí Pueden Conseguir Los Boletos En Taquilla Del Teatro Diana Pues No se lo Pueden Perder No lo Perfecto Y Lo Mejor De Lo Mejor Para Ustedes Muchas Gracias Vámonos Con Ceci Hasta El Otro Lado Del Estudio Muy Bien Bienvenido Muñecazo Guapísimo Que Barbaridad Oigan Y Vámonos Con El Doctor George Te Dice Haz Conciencia De Lo Que Tus Pies Hacen Por Ti Es Muy Importante Que Sepan Que Tenemos La Primera Consulta Con El 50% De Descuento Cirugías De Sus Piecitos Con El 20% De Descuento Dirijas Inmediatamente Al 3616 5711 Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur Y Vive La Experiencia De Tener Unos Pies Saludables Solamente Y Nada Más Con El Doctor George La Universidad De América Latina Te Está Invitando A Terminar Tus Estudios 100% En Línea Es Muy Importante Que Termines Tu Bachillerato Además Tenemos La Inscripción Totalmente Gratis Para Ti Manda Tu Whatsapp Al 3319 86 48 11 33 86 48 11 O Bien Ingresa A la Wall Punto Edu Punto MX Diagonal Arriba Guión Corazones Universidad América Latina Vámonos Inmediatamente Con Nuestro Neumólogo El Doctor Jaime Alejandro Sánchez Hoy Un Tema Tratar Muy Interesante Y Yo Creo Que Todos Los Padres De Familia Estamos De Acuerdo De Saber Acerca Del Cigarro Electrónico Muchos De Nuestros Hijos Dicen Voy A Dejar Entonces El Cigarro Y Voy A Seguir Con El Cigarro Electrónico Y Decimos Bueno Que No Es Lo Mismo Que Sucede Tiene Las Mismas Consecuencias En fin Vamos A Platicar De Esto Con El Doctor Jaime ¿Cómo Está Doctor Bien Cigarro Electrónico Es Un Tema Que Está Hoy En Día Pues Prácticamente En El Tintero De Todos Lados Igual De La Salud De Las Sociedades Científicas El Cigarro Electrónico Es Un Equipo Que Se Diseñó A Partir De Los A 60 Hasta Los 2000 Fue Cuando Ya Empezó A Hacerse Un Dispositivo Muy Común Es Un Dispositivo Que Promete Que Se Puede Utilizar Como Un Sustituto Sobre Los Daños Del Cigarrillo También Hay Muchos Mitos Donde Se Dice Que El Cigarrillo Electrónico Al Ser Un Vapor Prácticamente No Provoca Problemas En La Vía Respiratoria Esto También Es Mentira Hay Muchos Estudios Donde Se Ha Puesto A Pacientes A Utilizar El Cigarrillo Electrónico Y Medir El Daño Inmediatamente Después Y Realmente En Todos Los Estudios Se Ha Demostrado Que Hay Daño A Nivel Pulmonar Normalmente Los Equipos De Cigarrillo Electrónico Tienen Una Resistencia En Su Interior Que Quema Un Aceite Dentro De La Resistencia Y Eso Genera Un Humo Que Va A Parar A Las Vías Respiratorias Al Igual Que El Cigarrillo El Problema Que Tenemos Hoy Está Regulado Cofepris No Tiene Aceptado Los Cigarrillos Electrónicos Aunque Se Vendan Son Equipos Que Prácticamente Entran De Contrabando Al País Dos Que Hay Poca Información Sobre El Tema Realmente Nadie Nadie Está Comunicando Hace Poco Hubo Una Comunicación Oficial De Las Sociedades Científicas De Latinoamérica Donde Decían No Hay Evidencia Para Recomendarlo Y El Tercer Punto Es Que Muchos Jóvenes Están Iniciando De Manera Más Temprana Con El Cigarrillo Electrónico Con Esta Idea De Que Es Inocuo De Que No Les Va A Hacer Daño Para Nada Y La mayoría De Estos Jóvenes Brincan Al Tabaquismo En Algún Punto Porque Empiezan A Recibir Dosis De Nicotina Desde Jóvenes Y Posteriormente Requieren Más Nicotina El Cerebro Va Generando Esa Adicción Hasta Que Terminan Brincando Al Cigarrillo O Lo Que Hacen Casi Todos Dual Normalmente El Fumador Fumaba Solamente Donde Estaba Permitido En Las Calles En Sois Sitios Abiertos Ahora En Los Sitios De Descanso Donde No Fumaba Porque No Podía Ahora Utiliza El Cigarrillo Electrónico Porque Dicen No No Hace Tilinglicol Y Muchas Cosas Inhaladas Que Dan Al Pulmón ¿Cuál Es El Problema Que Las Empresas Se Están Aprovechando De Que No Existe Una Información Científica Robusta Para Que Nosotros Dijéramos El Cigarro Causa Cáncer Tuvieron Que Pasar 50 Años De Muertes Para Poder Demostrar Que Efectivamente Causaba Cáncer El Cigarrillo Electrónico No Tenemos Esa Información Robusta Y Como No La Tenemos Pues Las Empresas Se Aprovechan De Eso Entonces Van A Pasar 50 Años Más De Muertos Para Que Podamos Demostrar Pero Yo le Pregunto A usted Doctor Jaime El Cigarrillo Electrónico Tiene Humedad Porque El propio Cigarro Normal No Tiene Humedad O sea A la hora Que Tú Estás Inhalando Totalmente Estás Sacando Ese Humo Del Cigarrillo Electrónico Que Sucede En Tu Organismo En Tu Tráquea Queda La Humedad Se Puede Congestionar Puede Provocar Flemas Lo Mismo Que Un Cigarro Normal Normalmente Todos Estos Dispositivos Lo Que Hacen Es Aerolizar O sea Generar Un Aerosol De Una Solución Que Es la Que Se Le Pone Los Que Lo Utilicen Saben Bien Que Esa Esa Solución Que Aerosoliza Y Esas Partículas Son Partículas Respirables Que Quiere Decir Que Van A Pegarse A Todas Las Partes Del Pulmón Desde La Tráquea Hasta Los Bronquios Se Pegan Se Diluyen En Esa Zona Y Provocan Inflamación Esa Inflamación Es Evidente En Un Paciente Que Fuma El Cigarrillo Electrónico Y Que Inmediatamente Se Le Hace Una Prueba De Cámara Para Ver Su Pulmón Y Obviamente Esa Inflamación Crónica Generada Por Muchos Años Va A Terminar Generando Problemas Como EPOC Como Cáncer Ya Hoy en Día Hay Reportes De Pacientes Que Han Utilizado El Cigarrillo Electrónico Y Que Tienen Daños Agudos Pulmonares Por El Cigarrillo Electrónico Entonces No Es Inocuo Pues Aquí El Secreto De Esto Es Que No Es Inocuo No Es Para Los Jóvenes Tiene Que Tener Exactamente Las Mismas Regulaciones Que El Tabaco Mayores De 18 Años Y Previamente Con Campañas De Desincentivación Del Equipo No Son Inocuos Eso Es Lo Más Importante Y Van A Provocar Enfermedades Respiratorias En Un Futuro Así Es Y Se Pueden Provocar Enfermedades Por Ejemplo En El Cigarrillo Electrónico No Es La Solución A No Fumar Pues No Es La Solución El Cigarrillo Electrónico Entonces Si Tiene Nicotina La Mayoría De Los Cigarrillos Electrónicos Contienen Nicotina En Las Formulaciones Es Otro Gran Problema Porque No Está Regulada Cuánta Nicotina Tienen No Sabemos Eso Viene De Algún Lado Nos Ponen Una Etiqueta Puede Haber Sin Nicotina Puede Haber Sin Nicotina Pero De Todos Modos Vienen En Estos Aceites Pero Tienen Más Componentes Que Te Pueden Hacer Más Daño A Tu Organismo A Tu Pulmón A Toda La Nicotina Todo Lo Que Se Inhalado Puede Provocar Inflamación Y Todo Lo Que Provoque Inflamación A Largo Plazo Va A Provocar Enfermedades Fíjese Doctor Qué Bueno Que Nos Está Dando Esta Explicación Hay Que Chequen Totalmente Esta Entrevista Hay Que Compartirla Porque Yo He Visto Una Infinidad De Jóvenes Con El Cigarrillo Electrónico No Es Que Ya Deje El Cigarro Si Ya Traigo Cigarrillo Electrónico Y Cuidado Hasta Le Ponen De Diferentes Sabores Y Olores Y Todo Lo Demás Y Hay Que Saber Que Te Está Haciendo Más Daño A Tus Pulmones Se Adhiere Todo Esto Se Queda Igual Que El Tabaco Probablemente Provoque Los Mismos Daños Que El Tabaco A Largo Plazo Y Pues Si Lo El Problema Aquí Es Pueden Comentar Y También Nos Pueden Hacer Cualquier Pregunta Por Es Correcto Muchas Gracias Gracias Muy bien Doctor Gracias Vámonos A unos Mensajes Y Regresamos Adelante Con Esto Tu Futuro Con Nosotros Está Listo Estudia En La Universidad América Latina Sé Más Listo Que Muchos Y Estudia Como Quieras Cuando Puedas Y Donde Estés Chico Listo Dispones De Horarios Flexibles Modalidad Sabatina O Clases En Línea No Dejes De Trabajar Inscríbete Y Obtén 20% De Beca Entra A UAL .edu .mx Universidad América Latina Y Listo Ciudad Obregón Sonora Es El Destino Que Te Lleva A Explorar Todo El Sur De Nuestro Estado Por Aire Y Por Tierra Todo Comienza Aquí A Una Hora De Trayecto Encuentras Mar Pueblos Mágicos Cultura Étnica Y Actividades Ecoturísticas El Sur De Sonora Es Un Destino Para Ti Y Todo Comienza En Obregón Sonora Experiencias Inolvidables En La Tierra Roja De Los Altos De Jalisco Se Cultiva Un Agave De Calidad Con Destilación Cuidadosa Y Añejado A Perfección En Sus Barricas De Roble Blanco Que Le Dan Ese Toque Especial Combinando Los Procesos Tradicionales Con La Tecnología De Punta Se Tiene Un Producto De Agave De Calidad Con El Mejor Sabor Cuerpo Y Aroma Para Satisfacer Los Gustos Más Exigentes Campo Azul De Los Altos De Jalisco De Jesús María Haga Sus Pedidos Al 3823 17 38 38 23 17 38 Evite El 30% La Posibilidad De Fallecer Y Un 32% De Tener Un Infarto Si Te Ves Color Pálido Y Te Has Dado Cuenta Que Has De Cuidarte Entonces Toma Tus Maletas Y Huye El No Dormir O Estar Más Tiempo En Oficina Disminuye Tu Capacidad De Atención Además De Los Riesgos En En Enfermedades Incrementan En Gran Medida Disfruta Las Vacaciones Con Arriba Corazón Bueno regresamos Nuestro Whatsapp 17 400 906 Estamos Enlazados Directamente En Vivo Por Medio De Radio Fórmula 7 90 AM En Un Ratito Más Ya Va Se Va Enlazar Inmediatamente Irma De Zúñiga Porque Va A Tener Su Media Hora En Vivo Para Todo Nuestro Hermoso Público Directamente Por Radio Fórmula Por Si Ustedes Quieren Platicar Con Ella Ahí Directamente Pueden Participar Por Favor Va A Tener Un Tema Muy Interesante Para Todos Ustedes Bueno Vámonos Con Erika Zambrano Nuestra Diseñadora De Alta Costura ¿Cómo Estás Erika? Muy Bien Buenas Tardes Gracias Por Estar Con Nosotros Siempre Es Un Placer Ceci Hoy ¿Qué Nos Trajiste? A ver Hoy Les Traigo Un Tema Un Poquito Si Llevarlas Vestidas De Niña O Si Llevarlas Vestidas De Señorita Para Fiestas Para Graduaciones Para Lo Que Sea Eventos Importantes Como Visto A Mi Niña De Doce A Catorce Años Pues Ahora Les Vengo A Ayudar A Tus Televidentes Ceci Traemos Una Niña Geraldine Hermosa Vestida De Rojo Con Un Vestido Un Poquito Amplio En Una Tela Que Se Llamas Satin Con Un Detalle Muy Ligerito Y Muy Mono En La Cintura El Toque Del Moñito Y Un Encaje Discreto Sutil Adecuado A Su Edad Sin Brillos Sin Flores Grotescas Algo Muy Muy Ligerito Y Muy De Acuerdo A Su Edad Y Más Que Nada Es Un Diseño Cómodo No Es Un Diseño Que Ellas Se Sientan Incómodas Que Se Sientan Que Está Muy Corto Fíjate Sí Y Es Un Diseño Que Se Adapta Tanto Para Noche Como Para Día Perfecto Pues Esto Es Importante Tú Este Diseño Lo Hiciste Exclusivamente Para Esta Gran Modelo Que Tenemos Así Es A su Gusto Y A sus Necesidades En Estos Momentos Le Doy la Bienvenida A Irma De Zúñiga Perdón Que Te Interrumpa Tantito Nos Vamos Con Irma De Zúñiga Directamente A Radio Fórmula 790M Irma Adelante Todo Tuyo Esta Media Hora Para Nuestro Público Especialmente Para Radio Fórmula 790M Adelante Irma Te Escuchamos Vámonos Vámonos Con ella Nosotros Seguimos Con Érica Estos Vestidos El primer Vestido Me Encantó Fíjate Como Que Es Muy Ágil Muy Cómodo Vámonos Al Segundo Así es Ahora Tenemos A Michelle En un Diseño Muy Tierno En un Rosa Palo Es Otro Diseño También Muy Muy Cómodo Ella Trae Los detalles De las Aplicaciones De flores Y También El detalle Del encaje En el Talle Este Vestido A diferencia Del anterior Es un Vestido Totalmente Corto Y También Es En La tela Que Se Llama Satin Con Toques Plata Perdón Fíjate Que Este Satin Se ve Muy Bonito O sea No Se ve Como Tipo Satin Así Que Dicen Satin Brilloso Brilloso Así Es Ahorita Bendito Siglo Veintiuno Tenemos Tecnología Muy Muy Padre En Cuanto A Textiles Y Este Es Un Satin Muy Bonito Muy Elegante Sin Como Tú Dices Es Sin Ese Brillo A lo Mejor Corrientón Es Un Brillo Más Mate Pero Muy Elegante Que Bueno Me La guapísima Alison Nos trae Un concepto Muy similar Pero aquí Estamos manejando Otro tipo De telas Y más Volumen Es Esta es Una tela Que se llama Organza Es una tela Transparentosa Pero también Con mucho Brillo Y muy Adecuada Para eventos Especiales Y ella Trae el contraste Del tono Plata Con el rojo Quemado De su vestido Que predomina En el vestido Y como toque Final El moñito Que es Como el El toque Para darle Vista Tanto de frente Como de En la parte Trasera Y también El toquecito Del tirante O manguita Muy muy Ligera En los hombros Para que le dé El toque Que no se sienta Ella tan Tan descubierta Perfecto Fíjense bien Estos tres modelos Tenemos tres ideas Muy importantes Porque siempre Es el coco De las mamás Que te vas a poner Que te vas a llevar Tú les puedes hacer Estos diseños exclusivos A nuestro público Claro que sí Ceci estoy A sus órdenes Se trata de hacer Un diseño Que las niñas Se sientan cómodas Que sea a su gusto Y que lo luzcan Sin ninguna complicación Porque ellas Ahorita quieren verse Bonitas Pero también quieren correr A lo mejor Quieren irse al brincolín No sé Entonces Que sea algo cómodo Esto es bien importante ¿A qué teléfono Se pueden comunicar contigo? Estoy a sus órdenes En el tres veces tres Cuatro siete seis Cero ocho noventa y tres Y en el treinta y uno Treinta y tres Ochenta y nueve cincuenta y dos Bueno aquí tenemos A nuestras tres modelos Guapísimas Mis niñas Preciosas y hermosas Que ya se van listas Y preparadas A la fiesta A la fiesta Vámonos A la fiesta Un aplauso para ellas Gracias Erika Gracias a ustedes Que te vaya muy bien Gracias Gracias por estar con nosotros Oigan vámonos inmediatamente A Dental Health Center Dental Health Center Tiene una promoción Que lanzó El doctor César Fíjense bien Diseño de sonrisa Doce carillas De ochenta mil pesos A tan solo Treinta y cuatro mil Novecientos noventa pesos Treinta y cuatro mil Novecientos noventa pesos Les recuerdo Que tienen que hablar Inmediatamente al call center Decir Lo vi Lo escuché en Arriba Corazones Quiero esa promoción Al treinta y uno Veinticinco Treinta y tres Cuarenta y dos Treinta y uno Veinticinco Treinta y tres Cuarenta y dos Más aparte Se tienen que ir A la sucursal Cloutier Providencia Urban Center O Valle Real Ahí les van a decir Que sucursales Son las más cercanas A su domicilio Dental Health Center Presente con nosotros Aquí en Arriba Corazones Y vámonos inmediatamente Con el doctor Gerardo Franco Esqueda Ortopedista Traumatólogo De la clínica De reconstrucción Articular Y artroscopía Te da la solución Sufres de lumbalgia Ciática Hernia de disco Necesitas prótesis De rodilla Cadera Y hombro Tienes lesiones De manguito rotador Además Quieres un tratamiento Para la osteoartrosis Bueno pues tenemos La aplicación De inyecciones Articulares Del ácido Yalurónico Células madres A comunicarte Al 38 17 07 71 38 17 07 71 O bien Manda tu whatsapp Al 33 31 70 16 01 33 31 70 16 01 El doctor Gerardo Franco Esqueda Te espera Y bueno pues vámonos a la piojería La piojería está presente con nosotros Y es muy importante Antes de entrar a clases Se van a ir de vacaciones Ya llegaron Cuidado Porque estamos en la temporada Que se incrementan los piojitos Es muy importante Que sepan Que tenemos Completamente gratis Para ti Tu familia La revisión A comunicarse Al 018 99 002 73 018 99 002 73 Contamos con 20 sucursales La piojería Presente con nosotros Ahora si vámonos Con Salvador Porque nos tiene Una entrevista Muy importante Adelante con esto Así es Muchísimas gracias La verdad es que ya estoy Fíjense bien Que estábamos platicando Fuera del aire De una enfermedad Que de repente Creamos muy erradicada Y bueno ya la tenemos Muy lejos por aquí En Guadalajara Sobre todo Pero para hablarnos Acerca de esto Está conmigo La doctora María de los Ángeles Valdés Coordinadora Estatal Del programa De enfermedades Diarréicas Agudas Y cólera ¿Cómo está doctora? Muy bien Muchas gracias Por la invitación Bienvenida aquí a su casa Y bueno Hablamos del cólera Que es algo que de repente Nos causaba pánico Alguien tiene cólera Hablamos prácticamente De muerte ¿Qué nos puede decir Acerca de esto? Efectivamente La enfermedad Del cólera Es una enfermedad Diarréica Aguda Una enfermedad intestinal Caracterizada Por diarrea Generalmente líquida Dolor abdominal Puede haber O no Fiebre Y La característica Es la deshidratación Importante De no ser tratada Rápidamente Y adecuadamente ¿Puede incluso llegar A ver sangrado En este tipo de diarreas Doctora? En este tipo de diarrea No se caracteriza Por sangrado Es líquida cosa Y muchos libros La definen como En agua de arroz En agua de arroz Que es como básicamente Como se ve El cólera En Guadalajara ¿Ha habido casos De cólera recientemente? No Después de la última epidemia De cólera Que tuvimos Gracias En México En mil novecientos noventa y uno El último caso Se registró En el dos mil uno Básicamente fueron diez años De cólera en esta epidemia Después del dos mil uno No hemos tenido casos De cólera Este en el estado de Jalisco Es una buena noticia ¿No? Muy buena Pero bueno Que bueno que estamos así Ya tenemos prácticamente dieciocho años Entonces sin cólera Y estamos hablando Este ¿Qué medidas hemos tomado? ¿Qué medidas podemos tomar Para evitar que esto vuelva De alguna manera A regresar con nosotros? Es importante comentar Que la Secretaría de Salud A pesar de que no tenemos casos Si tenemos el riesgo De la introducción de la bacteria Porque hay otros países Donde si El cólera Se puede decir Que es endémico Se presenta Con regularidad Las actividades Que se realizan Dentro de la Secretaría de Salud Son la vigilancia epidemiológica En el humano ¿Qué se hace? Es el estudio De las enfermedades Diarreicas A través de un hisopo rectal Es un estudio de heces También se realiza Una vigilancia sanitaria Con el estudio De alimentos Aguas blancas Aguas negras Y las determinaciones De cloro Que se hacen En las redes De agua potable Esto aunado Todo esto Se maneja De manera sectorial Exactamente De manera sectorial Y interinstitucional Perfecto ¿Y yo en Cásita ¿Qué puedo hacer? Para mí Hay que reforzar Esta parte ¿No? Agradecemos Lo que hacen Nuestras secretarías ¿Pero qué puedo hacer Yo como simple mortal En Cásita? Para mejorar este sentido Esta seguridad sobre todo Así es Es importante comentar Que la población Tiene un trabajo Muy importante En la prevención De todas las enfermedades Diarreicas Obviamente Esperemos Y no Pero también Para el cólera Las medidas preventivas Básicamente son La higiene personal La higiene de manos Con el lavado exhaustivo Con agua y jabón Debemos freír O cocer muy bien Nuestros alimentos Desinfectar frutas Y verduras Mantener nuestros alimentos En refrigeración Evitar Consumir alimentos Que se preparan Al aire libre Sobre todo Mariscos O Pescado ¿Verdad? Que son alimentos De una manera frescos ¿Verdad? Que no van cocinados Así es Muy bien doctora Oiga pues es un placer Tenerla con nosotros La verdad muy importante Y muy valiosa Esta información Que nos regala usted ¿Para qué teléfonos Podemos encontrarla Si en un momento dado Necesitamos un poquito Más de asesoría? El teléfono Es el 3030 50 00 Y la extensión Es la 350 55 Pues ella es la Doctora María De Los Ángeles Y la verdad Le agradecemos muchísimo Esta es su casa Por aquí la esperamos Y nosotros vamos En este momento Muy rápido Porque tenemos algo Muy interesante Para ustedes Pero en el otro lado Del estudio Con Ceci Que ya está por ahí Lista Gracias Muchas gracias Salvador Bueno Nuestro WhatsApp 17 400 906 Para que siga Participando con nosotros Vámonos inmediatamente A la sección De yoga Con Nayeli ¿Dónde andas Nayeli? Adelante con ella Yoga para niños ¿Qué tal amigos de Arriba Corazones? Esto es yoga para todos los niños Recuerden que el objetivo De yoga para todos sus chiquitos Es incorporarlo A su actividad normal Ya sea que estén de vacaciones En clases No hay una época en especial Para practicarlo Lo importante es hacerlo Como un hábito Para empezar a tener Más contacto Con nosotros mismos Vamos a hacer una postura Muy interesante Donde le va a traer A tus hijos Beneficio De fuerza muscular Vamos a trabajar Lo que es la parte Del sistema nervioso En todos los niños Y que puedan tener Relajación poco a poco Para todos los que nos Escuchan por la radio Vamos a poner Nuestras rodillas Sobre el suelo Nuestra espalda derechita Inhala profundo Elevando tus brazos Hacia arriba Que queden bien estiraditos Arriba de tu cabeza Y exhalas Bajando los brazos ¿De acuerdo? Vamos a poner Nuestras manos A la altura De nuestra cadera Para sostenerla Muy bien Y vamos a empezar A arquear un poco Nuestra espalda Hacia atrás Vamos a dirigirla Hacia atrás De forma Que también Nuestra cabeza Vaya hacia arriba Y nuestra mirada Hacia el cielo Poco a poco Recuerda que Son movimientos Que no tienen Que ser bruscos Si no estamos Calentando Para llegar A la postura Ideal Que vamos a hacer Hoy para yoga Hazlo por varias veces Hasta llegar A agarrar Con tu mano El talón En el que tú Quieras empezar Ya sea El talón derecho Obviamente vas a Tomarlo con tu mano Derecha Y puedes levantarte Otra vez Para que vayas Sintiendo un poco Cómo va a ser Este ejercicio Y ver hasta dónde Tu cuerpo Te lo permita Hasta que llegue Un punto Que con tus manos Tomes tus talones Eleva tu pecho Hacia el cielo Tu mirada Va hacia arriba La respiración Es por tu nariz Inhalas profundo Y exhalas Por la boca Inhalas por nariz Exhalas por boca Este ejercicio Y esta postura Son adecuadas Para los niños 10 segundos Y subimos Subimos para relajar La postura Inhalamos de nuevo Como al principio Y exhalamos Puedes hacer Esta respiración Estirando Y elevando Los brazos Hacia arriba Por tres veces Y continuamos De nuevo Con la postura De tomar Nuestros talones Con las manos Estirar Nuestro pecho Tu tórax Hacia arriba Estira muy bien Permanece Otros 10 segundos Y te incorporas Este ejercicio Lo puedes hacer Durante 3 minutos Recuerda Las repeticiones Que tú quieras Pero con 10 segundos En esa postura Prácticalo siempre Practica la respiración De los niños Para que puedan Brindarse Esa relajación Todos los días Recuerda Que es Seguido Como lo tienes Que practicar Para que vean Los padres Los beneficios En los niños Durante las próximas semanas Durante el mes Porque es maravilloso La inteligencia emocional En ellos Se nota En su comportamiento De día Muchísimas gracias Nos vemos El próximo jueves En yoga para niños Ay que bonita Mi Nayeli Siguen En los mares Allá Que barbaridad En manzanillo Que barbaridad Que barbaridad Vámonos a esto Que tengo muy importante Para ustedes Por parte de Dulces de la Rosa Pulparindo Adelante con esto Señor productor Cuando llegan las vacaciones Y no puedes escapar Del calor A veces solo hace falta Una chispa de sabor Para refrescar tu verano Pulparindo Sumérgete en sus diferentes sabores Y dale un giro picante Y dale un giro picante A tu verano Dulces de la Rosa Bueno Tengo una entrevista Muy importante Fíjese que Se va a llevar a cabo El día mundial Contra la hepatitis El 29 de julio De este año Es muy importante Que sepan Quien nos acompaña hoy Es la licenciada Teresa Muñoz Educadora y coordinadora Del grupo Jalisco Unidos por la Salud AC La licenciada Teresa Es originaria De Guadalajara Jalisco Fue portadora Del virus De la hepatitis C Licenciada En educación Prescolar Actualmente También trabaja En la fábrica De dulces De la Rosa Y es coordinadora Del grupo Jalisco Unido por la salud AC Un aplauso para ella Que está aquí con nosotros Licenciada Este Teresita O Teresa Me da mucho gusto Verla Un placer Fíjense nada más Que cómo es la vida Hoy vengo a conocerla Nomás por vía telefónica La conocía por su voz ¿Cómo estás Teresita? Que no sé qué Y miren aquí Ya está con nosotros Mire, un placer Estar con ustedes Bienvenida Gracias por acompañarnos Muchísimas gracias A ver Teresita Este Platícanos Coordinadora del grupo Jalisco Unidos Por la salud AC ¿Cómo está trabajando? Así es Somos un grupo Muy activo Que estamos a favor De la erradicación De la hepatitis C Esta enfermedad Es provocada Por el virus De la hepatitis C Esta enfermedad Ataca Específicamente Al hígado Solamente Es por transfusiones De sangre O contacto Con sangre contaminada El principal factor De riesgo En la actualidad Son los tatuajes Los piercing Y antiguamente Hace algunos años atrás Era por transfusiones sanguíneas Ahorita afortunadamente Tenemos ya la cura Gracias a los avances De la tecnología Y el parte médico Tenemos una cura De un tratamiento Muy efectivo Que tiene el 98% De efectividad Es una sola pastilla Al día Por 12 semanas Es importante Realizarnos La prueba de tamizaje O una prueba rápida Para tener un diagnóstico Oportuno Y darle Este tratamiento Adecuadamente Al paciente Para evitar Que se Siga reproduciendo El virus Eliminarlo Por completo Y no provocar Un daño De cirrosis O un cáncer De hígado Que esto Generaría Un problema Más grave Para los Para las personas Portadoras En México Según estadísticas De la Secretaría De Salud Federal Existen entre 400 y 600 mil Personas infectadas Con el virus De la hepatitis Que son personas No diagnosticadas Que ni siquiera Saben que son Portadoras del virus Por eso La importancia De realizarse Esta prueba A tiempo Para ser diagnosticados Y ser curados Ahora bien Este grupo Ayudan a este tipo De personas Por ejemplo Que dicen Bueno Tengo hepatitis C No he podido Recuperarme Ustedes les dan Alguna orientación Información Efectivamente Somos un grupo Muy activo Que pertenece A una red De organizaciones A nivel nacional En donde estamos A favor de la Revecación De la hepatitis C A ellos Les damos Seguimiento Les damos Asesoría Los acompañamos Para que obtengan Su tratamiento Por parte De las instituciones De salud pública Porque ya existe La cura Y tú En cuánto tiempo Te diste cuenta Que tenías Que eras portadora De esto A mí desafortunadamente En una transfusión Sanguínea Del 95 Que fue cuando Nació mi hijo Fue cuando me Transfundieron sangre Pero tengo Conocimiento De ser portadora Hace 12 años Que fui a donar sangre Y por ese motivo Fue que me la detectaron Estuve en tratamientos Diferentes Con complicaciones Muy severas Este tratamiento Que existe en la actualidad Es totalmente diferente Es muy corto Y con una efectividad Muy alta Excelente noticia Que nos das Tere Entonces que acudan Ahí con ustedes Si quieren Más información Si quieren platicar Con este gran grupo Repetimos nuevamente El teléfono Teresita Mi teléfono es 3334 613193 Mi correo electrónico Es Tere 24 Aro Arroba Gmail Y me encuentran También en Facebook Como Tere Muñoz Nuestro grupo Es Jalisco Unidos Por la Salud Es una asociación civil Que estamos a sus órdenes Para darle seguimiento A los pacientes Y obtengan su tratamiento Muchas felicidades Tere Gracias Que te vaya muy bien Que sigas adelante Que bueno que nos trajiste Esta información Para nuestro público Que realmente Que realmente El público Tiene que saber Que si Si hay Tratamiento Para la hepatitis C Que es demasiado importante Y tenemos una gran ayuda Con este grupo Jalisco Unido Por la Salud AC Presente con nosotros Gracias De nada Un placer Saludos a todos De Dulces de la Rosa Por supuesto Con todo gusto Desde el director Hasta intendencia Y a todo Todo el personal Muchísimas gracias Gracias Teresita Felicidades Bueno Vámonos inmediatamente Tenemos participación Salvador Tenemos llamadas De nuestro público Gracias a Dios Siempre el público presente Con nosotros Aquí en Arriba Corazones Y nosotros agradecemos Su preferencia No se le olvide Marcar nuestras redes sociales Y le hablamos Y le mandamos un saludo Muy grande A Marta Teresa Naranjo Buenos días Saludos a todos Y que rica receta Deliciosa la verdad Miguel Ángel Hernández Hola Muy buenos días Corazones Un abrazo Miguel Ángel Gracias por comunicarte Con nosotros Vianey Barragán También está También comunicando Se dice Hola Muy buenos días Saludos para Ceci Y la doctora Berta Que pasen un excelente día Lleno de bendiciones Un abrazo para ti Desde Jacona Michoacán Sí señor Le mandamos saludar Querenzo Arnúñez Dice Buenos días Ya nos antojaron Ese pozole Un besote Chavita Grimaldo Beso para ti también Bella Bonito día Muy bien Con esto nos vamos a ir A unos mensajes Y regresamos aquí En Arriba Corazones Vámonos Ciudad Obregón Sonora Es el destino Que te lleva a explorar Todo el sur De nuestro estado Por aire y por tierra Todo comienza aquí A una hora de trayecto Encuentras mar Pueblos mágicos Cultura étnica Y actividades Ecoturísticas El sur de Sonora Es un destino Para ti Y todo comienza En Obregón Sonora Experiencias inolvidables Tu futuro con nosotros Está listo Estudia en la Universidad América Latina Sé más listo que muchos Y estudia como quieras Cuando puedas Y donde estés Chico listo Dispones de horarios flexibles Modalidad sabatina O clases en línea No dejes de trabajar Inscríbete Y obtén 20% de beca Entra a UAL.edu.mx Universidad América Latina Y listo Sabías que mientras Un pedicudista Solo debe cortar Uñas y retirar callos En Dr. George Tenemos Podólogos profesionales Habilitados para el cuidado Médico y clínico De tus pies En Dr. George Te ofrecemos Una gran variedad De servicios Apoyados por médicos Y especialistas Para que tus pies Sean siempre saludables Citas al 36 16 57 11 O nuestra página www.drgeorge.com.mx En la Tierra Roja De los Altos de Jalisco Se cultiva un agave De calidad Con destilación Cuidadosa Y anejado a la perfección En sus barricas De roble blanco Que le dan Ese toque especial Combinando los procesos Tradicionales Con la tecnología De punta Se tiene un producto De agave de calidad Con el mejor sabor Cuerpo y aroma Para satisfacer Los gustos más exigentes Campo Azul De los Altos de Jalisco De Jesús María Haga sus pedidos Al 3823 17 38 3823 17 38 Evite el exceso Consuma frutas Y verduras Incrementa tus ventas Promueve tus servicios Y descubre lo sencillo Y económico Que es llegar A más de 8 millones De clientes potenciales ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros Comunícate al 31 21 40 25 O envía un correo A contacto Arriba Corazones Punto com Bueno Vámonos con Gaby 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 ¿Cómo estás muñeca? Muy bien Feliz Contentísima De estar aquí Con todos ustedes Vámonos Con cartas del tarot Mari García Dice Edgar Me vio ayer Me buscará pronto ¿Qué me dice el tarot? Bueno El tarot dice que no Que no te buscará pronto Porque estaba como muy ocupado Con algunos problemas de trabajo Sin embargo Traes muchas bendiciones Te veo mucha fortuna Te veo Que arreglas bastantes problemas Si te habías sentido demasiado triste Saldrás adelante de todo Y traes una sorpresa de un hombre Yo creo que será él Liz Bañuelos te pregunta ¿Por qué no me llega una pareja? ¿Qué me dice el tarot? El tarot me dice Que tú vas a tener la pareja Que tanto deseas Es cuestión de tiempo Va a ser una buena persona Y además con abundancia ¿Sí? También tienes este Te has sentido un poco deprimida O enferma Saldrás adelante Tienes una sorpresa De algún trabajo Algún dinero extra Que te va a llegar Muy bien Axel ¿Qué me dice en el amor el tarot? A ver Axel Aquí dice que tú traes El yin y el yang Traes Te puedes portar bien O portar mal con una mujer Por supuesto Tú vota por el bien Definitivamente Has andado también triste Por esa persona Traes felicidad Traes noches de amor Y te veo Que tú naciste Para ser casada Maritza te pregunta Mi pareja es sincero Conmigo Bueno Aquí me dice que sí Definitivamente Esta pareja te da triunfo Piensa para bien contigo ¿Sí? Piensa futuro Te veo demasiado triunfo Un año de mucha suerte Te veo también En cuestiones de trabajo Reglas Tienes cambios para bien Y te veo como jerarquía Muy bien Vicente Pérez Amor y dinero ¿Qué me dice? Bueno Vicente Aquí dice que te irá bien Traes un negocio en puerta Que tendrás dinero Sin embargo Tienes que arreglar Algunos problemas Que tienes En cuestión de amor Te fluye el amor Para bien Conocerás a una persona Que antes no te quería Bien Ophelia te pregunta Al interés A Marcelo ¿Qué me dice el tarot? Tu guía espiritual Dice que tú Definitivamente Tienes varios amigos Y varias personas Que te ven muy bien Este tiempo Es de abundancia Para ti Es de bienestar También harás viaje También harás viaje Este día Lo que yo Lo que yo sufrí Lo que yo sufrí Todavía lamento Aquel día Cuando te perdí Cuando te perdí A pesar de todo De todo lo que tuve que pasar Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te pude olvidar Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te pude olvidar A pesar de saber Que vivimos un día Un amor dividido Y todo lo que hicimos Fue muy escondido Para no hacer sufrir A quien vive contigo A pesar de saber Que el amor de los dos Siempre estuvo prohibido Sin embargo mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Que a mí me sucedió No se les olvide Sintonizarnos mañana A partir de las 11 de la mañana Hasta la una de la tarde Arriba Corazones Aquí los esperamos Porque tenemos Mucho amor Para todos ustedes A pesar de saber Que vivimos un día Un amor dividido Y todo lo que hicimos Fue muy escondido Para no hacer sufrir A quien vive contigo No se les vaden No se les vaden Arriba Corazones El amor de los dos De las 12 돌아